¡Oh! ¡Eh! ¡Papá! ¡Oh! 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 Saluditos, buenas, bendiciones a todos los guetoreados del mundo. Señores, hoy me encuentro feliz. Sí, estoy feliz, así mismo como ustedes lo escuchan. Para mí, de antemano como siempre, dándole gracias primeramente a Dios, a Los Ángeles de Luz y a esta gran familia llamada Ghetto Gaga, porque siempre están ahí llevando y consumiendo nuestro contenido en diferentes lugares del mundo. Gracias, de verdad que sí. reiterando en mi alocución, quiero dar la gracia a todo, 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 todas las personas, los colombianos, señores, los mexicanos que viven escribiéndome, los europeos, señores, los canadienses, Estados Unidos, Centroamérica, América del Sur, a todos, porque yo tengo gente hasta, me he dado cuenta que hasta en China, señores, hasta los chinos, me siguen. Gracias a cada uno de ustedes, loco, agarrame ahí, por favor. Gracias a cada uno de ustedes por la oportunidad. Señores, hoy vamos rumbo a Santo Domingo, señores, a entrevistar a un icono que ustedes van a conocer su historia. Hoy no va a ser como entrevistador, hoy lo vamos a entrevistar a él como un gang, un gang y a conocer parte de sus inicios, parte de su cultura, a santos y religiones, señores. Para mí es más que un placerazo tener la oportunidad de entrevistar a una persona que prácticamente hace lo mismo que yo. Eso es como un reto para mí, pero de verdad estoy feliz. Me siento feliz, como que fuera, ¿quién te digo? No tengo cómo compararlo realmente, porque de verdad, el muchacho viene haciendo un trabajo bonito y eso me llena de orgullo, de que nosotros demostremos que nosotros somos unidos, que no es lo que la gente piensa. Muchos han querido desunirnos a las personas que hacemos ese tipo de trabajo y siempre buscando chispeos, chismes, ah, mira, no apoya a fulanito. No, 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 nosotros debemos expandirnos y apoyar a quien no necesita. Ese es la vuelta, vamos rumbo a Santo Domingo, entrevistar a santos y religiones como se le conoce en las redes sociales. Ay, mamá, este camino está malísimo. Pero nada, señores, miren aquí, siempre llevándoles esas imágenes de aquí de Reproga Americana a esos seguidores que yo tengo, que tienen muchos años que no pueden venir en el país. Nos encontramos en la carretera Mella, en la carretera Mella, señores. Ya ustedes saben, vamos allá. Ay, señores, según lo que nos cuenta el GPS, estamos a 17 minutos de donde vive Santos y Religiones. Miren, miren para que ustedes vean por dónde nosotros vamos. Wow, este muchacho vive lejos. Ustedes un gane que han tenido la oportunidad de que él lo lleve a la plataforma de ustedes. Considérenlo, porque el muchacho vive lejos realmente. O al menos yo que vengo de La Romana, yo que vengo de La Romana este del país y vive para acá, para Santo Domingo, en la autopista Juan Pablo Duarte, para mí es lejos. Miren aquí, nosotros estamos en la salida del aeropuerto La Isabel, la carretera La Cuava, señores. El ejo. Pero nada, el deber nos llama y donde quiera que tenga un servidor espiritual, ahí estamos nosotros. Ya ustedes saben, vamos allá. Ay. 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 ¡Suscríbete! 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 Señores estamos en el campamento militar 16 de Agosto aquí donde vamos rumbo a la casa de santos y religiones es parte del campamento del ejército nacional de nuestra bella y amada refugio americana y nada vamos a conocer la historia vamos a conocer la historia de lo que se llama santo y religiones un hermano un hermano de nuestra religión vudú la cual también hace este trabajo este trabajo de llevar contenido espiritual para que los hermanos conozcan un poco de lo que se llama nuestra religión vudú y nada y vamos allá señores saben que hay muchas cosas hay muchas cosas donde donde indagar hay muchas cosas que aprender muchas cosas que vamos a conocer de él que ustedes no saben muchas veces ustedes conocen él les lleva la historia pero ustedes no conocen la historia de él vamos allá estamos en la veinticuatro kilómetro veinticuatro de autospita vieja duarte señores donde vamos rumbo a la casa de santos y religiones se lo voy a repetir una y mil veces porque es el nombre que ustedes conocen ay 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo te gustaría que te diga mejor Santos o Papito? Santos. Porque todo el mundo te conoce. Claro que sí, claro que sí. Todo el mundo me conoce así. Santos, ¿dónde tú naces? Bueno, yo nací en Montellano, pero soy de Puerto Plata. ¿Por qué digo que soy Puerto Plata? Porque eso pertenece prácticamente a lo mismo. Ajá. Mi papá vivía en un batey llamado Chichigua. En ese batey yo duré un buen tiempo viviendo ahí. Ajá. Y de ahí prácticamente yo he tenido muchas revelaciones. Y ese batey fue parte de mi vida. Llamado Chichigua. Eso pertenece a Puerto Plata. Espérate, espérate. ¿En Puerto Plata hay bateyes de calle? Claro que sí, claro que sí. Hay Chichigua. Hay Muñón. Hay otros más. Hay los algodones de bateyes donde cortaban caña y todo eso. Claro que sí, mi hermano. ¿Y tus sancetos llegaron a picar caña? Mi papá sí. Porque mi papá salió de Haití. Vino a cortar caña aquí. Pero mi papá era un hombre muy inteligente. ¿De qué parte de Haití era él? Mi papá era de un sitio que le dicen Chacmel. Oh, Chacmel. Sí, mi papá es de Chacmel. ¿Por qué un tigre? ¿Qué viene pasando? Mi papá vino aquí en Dominicana a cortar caña, que lo trajo un amigo de él. Que eso fue lo que él me contó a mí. Ajá. Y de ahí él, prácticamente, por su inteligencia, porque mi papá era un hombre estudiado, un hombre que terminó, pero tú sabes la vida de Haití. A veces tú terminas, si tú no tienes cuña o no tienes una persona que te represente, es difícil que te den una oportunidad. ¿Qué es lo que está pasando aquí también? Exactamente. Creo que eso es en el mundo entero y así. Claro. ¿Qué viene pasando? Mi papá, por ser inteligente, él estaba cortando caña y hay un jefe que vino a visitar a los trabajadores, porque en ese entonces usaba el término de capataz. De capataz, sí. Sí. Cuando el capataz estaba ahí, había el jefe, como yo le dije anteriormente, que vino. Me dice mi papá que el jefe estaba hablando con el capataz sobre unas cuentas y unas cosas, y el capataz tenía que buscar a mi papá para que mi papá le explicara eso al jefe, porque mi papá vino aquí en Dominicana y sabía hablar español. ¿Sabía ya? Claro, desde Haití, claro, porque el problema de Haití es que cuando un muchacho está en la escuela en Haití y termina sus estudios, es difícil que no sepa hablar español o inglés, porque siempre dan eso en la escuela y el muchacho va creciendo con eso. Por eso tú puedes hallar muchos haitianos que saben hablar mucho el francés, pero son haitianos que estudian, tú crees que son profesionales. Sí. Cuando mi papá ahí ve el hombre, el desenvolvimiento de mi papá, ahí le dan la oportunidad a mi papá de ser un nivel más alto y no llegó a cortar caña, no llegó a picarla, porque por su inteligencia, pero el vino fue para eso, porque no fue que así ni que de la nada, el vino fue para eso, por el motivo de la situación de nuestro país. Yo digo nuestro país porque yo nací aquí en Dominicana, pero no puedo botar mi raíz de donde yo soy. Exactamente. Y en algún momento, ya yéndonos por el mismo tenor de Haití, ¿llegaste a vivir allá con él? Yo no llegué a vivir allá en Haití, pero todo eso es un proceso que más adelante yo te voy a explicar cómo yo voy para Haití. Ok. Ok. Entonces tú en ese bate, ¿cuántos años duraste allá? Yo duré aproximadamente hasta los 12 años. Sí, porque mi papá falleció en el 2003. En ese entonces yo tenía 12 años. Y de ahí, sí, yo llegué a estudiar, claro que sí mi hermano, yo llegué en segundo de bachiller, pero no pude seguir más adelante todavía porque yo tenía algo cuando yo era pequeño que era muy inteligente. Yo era muy inteligente. Yo llegué en segundo y no pude continuar por un motivo que yo tenía que ponerme los pantalones como hombre para poder sacar a mi familia hacia adelante. Pregunta que te hago. Señores, antes de yo hacerle esa pregunta a él, yo llego aquí hoy ya porque sí sabía de santos y religiones, porque si digo, ah, no, que yo no sabía cómo hace mucho. Sería hipócrita. Sí. Ya tú eres una realidad de las redes sociales. Gracias, gracias. Por el trabajo que tú vienes haciendo, limpio, bonito, porque tú estás llevando, a través de tu canal de YouTube. Sí. Estás haciendo conocer lo que se llama nuestra religión también. Amén, amén. Entonces, ¿qué sucede? Algo me motivó demasiado que hoy presentaba aquí en tu altar. Sí. Fue que tú dijiste esa palabra que tú desde 13 años tuviste que tirarte de tu familia al hombro. Claro que sí. ¿Qué sucedió ahí? Mira lo que pasa. Te voy a hablar algo antes y después te digo el después. No hay problema. Mi papá era una persona que no creía en la brujería. Mi papá decía que todos los brujos eran ladrones. Yo no sé por qué él decía eso. Eso era él. Ese era su pensar. Mi papá tuvo un momento que se enfermó la primera vez que él se enfermó. Él estaba grave. y mi mamá tuvo que llevarlo para Haití a él. En ese entonces, me dice mi mamá, yo era un bebé. La primera vez que se enfermó mi papá, yo era un bebé. Ahí, mi mamá lleva a mi papá para Haití. Pasó un transcurso muy fuerte. Ella me dice, cuando ella llega allá, a mi papá le estaban haciendo algo. Pero mi papá tenía algo detrás de él que viene siendo lo que nosotros llamamos seres, espíritus. Mi papá tenía un espíritu llamado Zili Jehuj, que siempre lo acompañaba, que siempre andaba con él. Porque tú tienes que saber, Giovanni, que hay muchas personas, a veces que tienen un ser que camina con ellos y a veces ellos no le dan valor a lo que tienen. Porque Zili Jehuj es un luagad, porque es un ser caliente. Igualmente camina con Ogush Jehuj, que es muy poderoso y muy fuerte. ¿Qué venía pasando? Cuando mi papá, mi mamá lo lleva para allá, para Haití. Lo lleva para Haití. Digo yo esa de Haití. Lo lleva para Haití. ¿Qué viene pasando? Cuando él llega allá, el brujo, que estaba atendiendo a mi mamá, quería que mi mamá me regalara. Que mi mamá me... Yo era un niño y el brujo le dijo a mi mamá así, que le diera ese muchacho. Espérate, espérate. En el proceso de sanación de tu papá, ¿te llevan con ellos? Sí. Ok. Cuando tú llegas donde el brujo, el brujo se encanta contigo y dijo que... Sí. Yo era un niño y dijo que quería que yo estuviera ahí en su altar, porque él veía algo en mí. ¿Qué viene pasando? Mi mamá no quiso. Y cuando el brujo comenzó, le dijo a mi mamá, mira, este muchacho, este hombre, perdón, este hombre no tiene nada. Ese hombre, el problema de ese hombre es que hay ciertas cosas que él no respeta. Y la misma de Zili Jehuj, se lo estaba chupando. Eso quiere decir porque ese luagno es fácil. Sí. Se lo estaba chupando. ¿Qué viene pasando? Mi mamá, ella, porque a mi mamá se le manifiestan los misterios también a mi mamá, pero no es fácil. Mi mamá yo la he visto montada como tres veces. A mi mamá. ¿Qué viene pasando? Mi mamá, el brujo no le hizo remedio a mi papá realmente. El que le hizo remedio fue mi mamá. ¿En la casa del brujo? En la casa del brujo. Porque el brujo nada más le dijo el problema que tenía mi papá y mi mamá de una vez. Fue buscó un macuto, le hizo ciertas cosas. Ella me dijo a mí y le hizo un par de puntos de Zili Jehuj a mi papá, que hay cosas que yo no puedo decir aquí. Ok. Y ahí mi papá se sanó. O sea que prácticamente asumió un compromiso. Asumió su compromiso. que asumí tu compromiso. Automáticamente. Y... Le preparé algunos pañuelos de Zili Jehuj a mi papá y de una vez que mi papá puso la mano en lo que estaba haciendo, mi papá se sanó. Mi papá volvió de nuevo para el bateo. Y una pregunta. ¿Qué tipo de enfermedad ha presentado tu papá en ese momento? Bueno, prácticamente se estaba poniendo flaco. Estoy mal. Porque el problema es cuando... Tú tienes una energía. Porque hay muchas personas que ven lo malo de esto, pero no saben lo bueno de esto. Exacto. Hay energías que son buenas, pero hay energías al mismo tiempo que son malas. Correcto. Hay energías que vienen a tu casa, vienen a tu vida, y si tú realmente no les pones atención, te pueden hacer una mardad. ¿Tú comprendes? A mi papá prácticamente esa mujer se la estaba chupando. Esa maestresa. Ok. Y tú decías que él volvió al bateo. ¿Qué sucedió a partir de ahí? Mira, cuando él vuelve al bateo, mi mamá le instala todo. Después de eso, pasan algunos problemas entre ellos. Tú sabes, cosas de familia. Ellos se dejan. Realmente eso fue un golpe para mí. Ellos duraron un buen tiempo. De ahí, ya yo tenía un poco de uso de razón, pero yo era un muchachito, yo era un niño. Ajá. Se deja mi papá con mi mamá. Hay ciertas cosas que quizás yo no te lo puedo aclarar al 100%, porque yo era un muchacho. No hay problema. Cuando se dejan, mi papá vive con otra mujer, una mujer que es la difunta vieja. Yo tengo una hermana mía que vive allá en La Romana. Se llama Rosita. ¿En qué lado? Ella vive en Guaymate. Guaymate. En Guaymate. Fácilmente está bailando en la calle. Cuando vaya a ver. Sí, ella vive allá y mi papá vivía con esa mujer. Ok. Mi papá siempre iba conmigo para allá para La Romana, a veces, porque esa mujer, el viejo, tenía personas, la difunta tenía personas que vivían allá, en Guaymate. Ok. Mi papá me llevaba a visitar allá. Pero a través del transcurso del tiempo, mi papá abandona lo que tenía. ¿Otra vez? Mi papá abandona, no porque, oye mira, mi mamá le preparó todo y mi papá nunca le prendió una vela. Nunca mi papá. O sea que el hombre no creía en eso. Mi papá no creía en eso. Mira una vez, yo te voy a decir alguna vez, a mi papá lo estaban acechando. Tú sabes, porque en este mundo, vivimos en el mundo de la envidia y en el mundo de la hipocresía. Real. ¿Qué viene pasando? Mi papá lo estaban acechando para matarlo. Y cuando mi papá lo estaban acechando, cuando mi papá estaba llegando, todo el mundo se durmieron. Wow. Todo el mundo se durmieron. Y mi papá llegó, vio todo, y después mi papá hizo lo que iba a hacer. La cosa que tenía, la pistola y todo, lo cogió y después, y después fue para allá. Porque tú sabes que antes se usaba eso de que de los, en los bastelles, había el jefe del bastell. Sí. Un jefe del bastell. El alcalde. El alcalde. Y ahí mi papá fue, le llevó la vaina al alcalde y se hizo un hablado y ahí supieron las personas que querían hacerle eso a él. Pero todo era base de envidia. Por el trabajo de él. Sí, pero mi papá no era un maíz. Mi papá era un hombre muy bruto. Era tremendo. Mi papá era tremendo. ¿Qué viene pasando? En el curso del tiempo, como yo estaba diciendo, mi papá nunca hizo nada. a esa maestresa. Nunca le hizo nada. Porque mi papá no creía en esto. Mi papá no creía en espíritu, que tú te vas a montar. Mi papá no creía en eso. ¿Nunca fue una fiesta tampoco? Es que mi papá no andaba en eso, que mi papá no cree en eso. Yo no sé por qué él dice eso. Yo no sé su mental, por qué era esa mentalidad que él tiene. Ok. Incluso, yo a veces, yo digo así, a mí me gustaría que mi papá viera en qué yo estoy. ¿Al tiempo de ahora? Sí. ¿Pero tu papá vive? No, él no vive, pero a mí me gustaría, ese era un sueño, hoy en día, pero que ya no va a ser posible. Que él conociera esa parte. Esa parte. Espiritual. Exactamente. Porque es algo, que mi papá decía algo, y sin embargo, salió otra cosa. Salió otra cosa. Mi papá era un hombre, prácticamente, que le gustaba que sus hijos echen para adelante. Mi papá siempre me enseñó, lo que es trabajar. Sí, siempre me enseñaba eso. Pero, vuelvo atrás, mi papá, se olvidó todo eso. De ahí, yo me recuerdo una vez, yo estaba durmiendo, ahí yo era un muchacho, como en el 1997. Yo era un muchacho, yo era un niño. Estaba durmiendo. En ese entonces, yo tenía como 6 años, 6 a 7 años. Algo así. Y, estaba durmiendo en la cama. No me recuerdo muy bien, porque yo era un muchacho. Estaba durmiendo en la cama, y yo, cuando me levanté, vi una culebra, encima de la cama. ¿Tú sabes por qué yo me recuerdo de eso? Porque mi papá me dio una pela. Por eso yo me recuerdo. ¿Y por qué te dio la pela? Mira lo que pasa, cuando yo veo la culebra, encima de la cama, yo estoy encima de la cama, pero cuando yo veo la culebra, yo siento que la cama está dando vueltas conmigo. Siento que la cama está dando vueltas. Pero con todo y eso, yo agarro la culebra, cuando yo agarro la culebra, la cama como que se para. O sea, espérate. ¿Realmente tú agarraste la culebra? Sí, yo agarré la culebra. ¿Y viste cuando tú te despiertas, viste la culebra y la agarraste? Viste, claro, la culebra está en mi mano, pero una culebra fina, es verde, como verde, pareciéndose a negro, como que estaba poniendo negro, pero era una culebra verde, pero era larguísima. Yo agarré esa culebra, lo puse en mi cuello, lo puse en mi cuello. Cuando yo pongo la culebra en mi cuello, yo me levanto y salgo para afuera. Cuando yo salgo para afuera, la difunta vie, dice así, bueno, los dos no están, pero eso es parte de mi vivencia, por eso estoy hablando de eso. Dice la difunta vie, pero ven acá, este muchacho está loco, tenemos un diablo en la casa, que esto y que lo otro. Ya tú sabes, mi papá me agarra, me da más golpes, ya tú sabes. Y yo siendo un niño, me dieron muchos golpes, la gente del batey, decían a mi papá que tenía que cuidarme, porque yo lo que estoy haciendo cosas que no son debido de un niño. Ok. Eso fue algo que realmente me chocó. Cuando yo voy creciendo, tú sabes que ayer lo batey, hay caña. Sí. Hay caña. Yo iba mucho en la caña, en esa cosa, a buscar camarones. Ahí fue lo que a mi mamá me chocó. ¿Qué te sucedió? Mira, yo fui a buscar camarones en la caña. Yo iba siempre con mi hermana Rosita. ¿No ella? No ella. Otra, en la que viven las romanas. Ok. Ella, siempre, donde quiera que yo iba, siempre estaba conmigo. Había otra que se llama Chela, pero yo no andaba tanto con Chela, yo andaba más con Rosita. Porque esa hermana mía, donde quiera que yo iba siempre, me la llevaba. Cuando llegamos en la caña, ella me dice, bueno, yo me voy, porque papi me va de una pela. Digo yo vete, porque yo tenía algo, que a mí me daban tanta pela, en la calle, a mí no me importaba que me dieran. Oye, a mí me, ay, yo estaba jarto que me dieran. Mi papá me daba por lo que, oye, mi papá me daba una pela, porque un vecino le decía, que yo hice eso, sin yo hacerlo, mi papá me daba una pela a mí. Y yo estaba tan cansado, que a mí no me importaba eso. Esa es mi hermana mía, que está ahí, te puede decir, que mi papá no era fácil. Cuando yo estoy pescando, pero ¿qué viene pasando? Ese día, fue un día, que yo no comprendía, y yo era un muchacho. Veo que estoy agarrando mucho camarones. Ahí. Sí, yo estoy poniéndole un pote, estoy entrando más para dentro, más para dentro de la caña, más para dentro de la caña. Cuando yo llego, en un sitio, veo un cangrejo grandísimo. Un cangrejo ya, pero un cangrejo. Dame a que pasen los motores. Señores, el problema es que pasan muchos motores aquí, por si acaso. Cuando yo llego, veo ese cangrejo, grande, negro. Me quito yo el poloché. Me quito yo el poloché, digo yo, bueno, ese lo voy a guisar yo. Me quité mi poloché. Está pegando un poco, bro. Familia, eso es algo orgánico. ¿Qué viene pasando? Te quito el poloché. Me quito el poloché. Cuando yo me quito el poloché, veo el cangrejo, me acerco un poco, le tiro el poloché, y lo agarro. Me voy con mi cangrejo en la mano, con mi poloché agarrado, porque yo le tiré el poloché para poder agarrarlo. Y mi potecito de camarones, yo voy para la casa. Cuando voy caminando, yo siento como que el poloché, como que hay un peso. No siento el mismo peso cuando yo lo agarré. Siento un peso. Cada vez que yo voy caminando, casi estoy llegando a la casa, siento un peso. Digo yo, pero ven acá. ¿Y por qué eso pesa tanto? Oye, siendo un muchacho, yo estoy calculando, y digo yo, pero dame por eso en el suelo, que ya yo no lo puedo cargar. Cuando yo abro lo que hay yo, una piedra negra, brillosa. Una piedra, una piedra, una piedra brillosa. Cuando yo veo eso, Giovanni, practica pa' que te tengo. A correr. Cuando yo llego, me dan una pela. Espérate, espérate. ¿Y la piedra? Yo lo dejé botado, porque me asusté. Yo me asusté. Cuando yo vi esa piedra así, mira, brillosa, negra, y no vi el cangrejo, porque yo era un cangrejo que tenía, mira, eso así, grandísimo. Cuando yo veo que yo veo que es una piedra, yo me asusté. Practica pa' que te tengo. Me puse a correr. Cuando llego en la casa, mi papá me ve sudado, y me está preguntando qué es lo que yo tengo, y yo no puedo decir qué es lo que yo tengo. Ahí es que me dan más duro. ¿Qué lato tenías? En ese entonces, yo estaba corriendo para los nueve a diez años. O sea, ya los espíritus te están llevando al proceso. Al proceso. ¿Qué viene pasando? Cuando en la noche, oye, mira, hay algo fuerte. Cuando en la noche yo estoy durmiendo, yo me encontré con una mujer, a través del sueño. Veo que estoy caminando y me encuentro con una mujer. Cuando llega la mujer, la mujer me dice así, ¿dónde tú vas? Digo yo, no, que yo iba a buscar algo en la caña. Me dice, tú vas a buscar algo en la caña. Oye, algo muy parecido, porque yo estaba en la caña. Algo muy parecido. Y la mujer me dice a mí, ah, está bien, mira, allí te están esperando. Cuando yo voy, yo hay un hombre. Y el hombre me dice, yo soy Shakrab. El hombre me dice que él se llama Shakrab. Que ese Shakrab pertenece a la misma escorta de los Diyanes. Porque hay muchos Diyanes, para que la gente pueda saber eso. Me dice que se llama Shakrab. Pero ahí, a través de ahí, la mujer viene, la mujer comienza a pelear con el Shakrab. Comienza a pelear y la mujer saca un manchete. Y la mujer dice, yo soy Zilibón, ten cuidado. Digo, yo soy Zilibón, ten cuidado con este muchacho. A través de eso, porque se están matando, eso lo hace. ¿Qué viene pasando? Cuando yo me levanto y haciendo bulla, porque en ese entonces, nosotros no, mi papá, tú sabes que en los batalles era forma de barrencón. Sí. Y estaba todo eso pegado. Y teníamos un barrencón donde nosotros, los hermanos, dormíamos, mi papá dormía en otro barrencón. Manita, dormía en otro barrencón. ¿Qué viene pasando? Mi papá se levanta y me pregunta ¿qué le pasa? Y yo me pongo a contarle el sueño a mi papá. Otra pela. Otra pela. Porque él me dijo que porque yo estoy haciendo... Él me dice así que por tú estás haciendo lo que era, ahora tú tienes que estar soñando con vainas raras. Otra pela en la misma noche. Ahí yo me recuerdo que había un hombre que le hice en Maxo, que vivía al otro lado, un haitiano, y el haitiano tuvo problemas el otro día con mi papá. Le dijo, no Nelson, tú no tienes que ser así. Por un sueño que un muchacho se hace, tú no tienes que darle una pela por eso. Bueno, el tiempo está pasando, mi papá se enferma de nuevo. Cuando mi papá se enferma, yo llamo a mi mamá porque ya en ese transcurso, como en el 2002, 2003, fue que se murió la difunta, algo así. Se murió la difunta, la mujer que vivía con él. Y después, mi papá murió en el 2003. Murió mi papá. En ese entonces, yo tenía 12 años cuando murió mi papá. ¿Qué viene pasando? Cuando mi papá se enferma, oye, cuando mi papá se enferma, si yo tenía el conocimiento que tengo ahora, mi papá no se muere. Porque con todo y eso, que mi papá estaba enfermo, yo veía muchas cosas sobrenaturales. Yo digo naturales para mí hoy en día, pero son visiones. Sí. La visión es algo que yo pueda ver que quizás tú no la puedes ver. Correcto. Y al yo ver visiones, cosas que me enseñaban, de ahí, el tío fue a buscar a mi mamá. Pero ya cuando venía mi mamá, yo sabía que venía mi mamá. Porque ya en el sueño me hubieran dicho que mi mamá venía. Mi mamá vino, cuando vino mi mamá, mi mamá quería hacerle remedio. Inclusive hay un hogán de por aquí, quería hacerle remedio a mi papá. Mi papá dijo que no, que no quería que le hicieran remedio porque eso era del diablo y él no quería mi clase con el diablo. Inclusive, lo que jodió más a mi papá, uno, si usted tiene un loa y usted le falta tu loa, usted lo va a ver feo. Sí. Porque automáticamente que usted coge un compromiso, usted dice así, ese loa yo le voy a dar de todo, ese loa yo lo voy a atender y tú no vas a atender el loa, el loa te da la espalda. Hay gente que cree que eso no es así, el loa te da la espalda. Claro, sí. Tu misterio. No, no, no. A veces el loa que te da la espalda. ¿Qué viene pasando? Cuando mi papá se enferma, mi mamá trata de hacer todo lo que le está haciendo el brujo para poder salvarlo y mi papá no hace. Es más, al otro día mi papá va y se convierte. Pero antes de eso, antes de eso, oye lo que pasa, mi papá enfermo fue una mujer cristiana allá donde mi papá, que me recuerdo como hoy, porque mi papá era un hombre que no era fácil, porque mi papá tenía 3 y 4 mujeres. Yo no sé cómo él hacía. ¿Qué viene pasando? Mi papá tenía otra mujer y a través de esa mujer había una persona que era cristiana y se hizo una revelación sin conocer a la mujer. La mujer le dio la dirección de mi papá y la mujer fue para allá y dijo Nelson, yo vine donde ti porque Dios me mandó donde ti. Dijo así, que tú tienes que convertirte hoy mismo. Pero mi papá no quiso. No quiso. No, porque yo te voy a decir algo. Hay personas que no creen en nada. Hay personas que no creen en Dios. Él era ateo. Es una persona que no cree en nada pero ¿qué viene pasando? La mujer le dice eso, no se convirtió. ¿Qué viene pasando? Al otro día, él va para la iglesia. Y le dice a la mujer que él se va a convertir. Le dijo a la mujer, bueno Nelson, está tarde porque era ayer que el Señor quería que tú te convirtieras. y él me mandó esa revelación donde ti. Es porque él ve que tú tienes buen corazón, que tú eres un padre. Tú vas a decir algo, nosotros éramos pobres, pero vivíamos como millonarios. ¿Dentro de lo que cabía? Él le daba... Claro, mi papá siempre con sus hijos. Mira, mi papá era un tolete de hombre. Sí, con sus hijos sí. Mi papá era un tolete de hombre con sus hijos. Mi papá nos enseñó a nosotros, siendo pobres, que nosotros éramos millonarios. Nos puso esa mente. Y por eso, la miseria, yo lo veo como un juego para mí. Porque a veces hay gente que dicen que tiene miseria porque ellos se lo ponen en la cabeza y se lo ponen en la mente. Es mental. Si tú tienes la mentalidad que tú te vas a parar del suelo, tú te vas a parar, aunque usted esté berratando, pero se va a parar porque tu mentalidad es avanzar. Exactamente. Correctamente. ¿Qué viene pasando? Mi papá de ahí se enfermó. Estaba yendo para la iglesia. Cuando mi papá se iba a morir, yo sabía. ¿Cómo yo sé? Hay personas que van a decir que yo soy loco por esta palabra que yo voy a decir. Algo que yo nunca, ni mi hermana yo se lo ha dicho. Yo vi un hombre con un caballo. Un caballo rojo que vino. Me dijo, yo soy candela. Yo soy candela. Tu papá se va a morir mañana. Tú te vas de ahí y tú no tienes que volver para acá más. Cuando yo me levanto por la mañana, yo me pongo a llorar. Duró el día entero llorando. ¿Y no le dijiste a ninguno de ellos? Mi mamá yo le dije. A mi mamá sí, yo se lo dije. Yo le dije a mi mamá, mi papá se va a morir mañana. Y me dicen, no, que tu mamá, tu papá no va a tener nada. Porque ellos veían que mi papá estaba bien. Que tu papá está bien. Yo dije, no, mi papá se va a morir mañana. Yo le dije a mi mamá, no, porque yo me hice un sueño. Que yo vi un sueño, no, una visión. Eso se llama visión. Sí. Perdón, visión. Cuando yo tuve esa visión, era en la noche, y me dijo eso. Está bien. Y me dice que mi papá se va a morir. Yo se lo digo, lloro. Yo lloro la noche entera. El día entero y la noche entera. Llorando. Llorando. Porque yo sabía que mi papá se iba a morir. En la misma noche, yo llorando, llegó una persona y me dijo, no es persona de quien sueño, nada de eso. Una persona, me dijo, ¿qué es lo que tú tienes? Ay, mi papá se va a morir. Me dijo, no, muchacho, tu papá no va a tener nada. Mi papá se murió a las 7 de la mañana. Mi papá se murió a las 7 de la mañana. Me recuerdo como si fuera, hermanita, no llores. No llores, wow. Sí, mi papá se murió a las 7 de la mañana. Y, ¿qué viene pasando? Yo he tenido mucho lo que es visión. Visión. Sí, pero yo he tenido mucho lo que es visión. ¿Qué viene pasando? Cuando fallece mi papá, eso fue un dolor muy fuerte para la familia. Muy fuerte, porque, yo te voy a decir algo, cuando usted pierde una cabeza y sigue tu familia, eso es lo más grande que hay en el mundo. Mi papá para mí era todo. Espérate, ¿se muere tu papá? Sí. A las 7 de la mañana. A las 7. Es a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana, en un bate. En un bate. Ustedes viven, tú vives con tu papá, tu mamá no vivía ahí. Mi mamá no vivía ahí. Mi mamá vivía en Luperón, Luperón, Puerto Plata. Madre mía. Mi mamá vivía. ¿Cuándo él fallece, fallece en Guaymato? No, no, no. Él fallece allá, en Chichigua. En Chichigua, que uno kilómetro lejos. No es lejos, porque eso pertenece a Puerto Plata. Claro. Entonces, ok. ¿Y qué sucedió ahí? Bueno, después que fallece mi papá, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Todo eso. Después de ahí, yo me mudé con mi mamá. Yo me mudó con mi mamá. En ese entonces, yo tenía 12 años. ¿Usted muda para Luperón? Sí. Cuando yo me mudé en Luperón, ¿qué viene pasando? Ahí, ahí fue que yo comencé lo que se llama trabajar en esto. Es que esto que decimos brujería. No, no, no. Espérate. O sea, ya con 12 años. Con 12 años. Mira lo que me pasó, mira. Realmente, realmente, yo comencé a trabajar fue a los 13. Pero, yo te voy a explicar algo para que tú te des cuenta. Mira lo que pasa. En la brujería, hay muchas personas que creen que automáticamente tú tienes que tener un espíritu incorporado en tu cuerpo para tú hacer un trabajo. No. Y eso no es así. ¿Qué viene pasando? Cuando una vez, cuando, estando yo allí en Luperón, yo tumbaba coco. Esos cocos secos, yo los vendía. Yo tumbaba siete, ocho cocos y se los vendía a una mujer que le decían Joel, que vivía allí en Luperón. Ella hacía helados de coco. Ajá. Y yo iba a tumbar mi coco. A veces me daba diez, me daba cinco, pero algo era algo. Cinco, cinco pesos. Cinco pesos. Pero yo te estoy hablando, 2003 entrando 2004. Ok. Te estoy hablando. ¿Qué viene pasando? Cuando estoy ahí, estoy ahí, una vez yo iba, yo fui a tumbar un coco en unos sitios. Realmente, yo no lo tumbaba. Los cocos que caían secos, yo lo cogía. Esa señora que tú ves estremita hoy. Que no la vea. Sí. Oye, y yo, yo agraba mi coco con un cuchillo, yo pelaba mi coco con un cuchillo. Y se lo llevaba. Y yo se lo llevaba. Ella hacía dulce. No, ella hacía helado, helado de coco. Ok. Helado de coco. Ok. ¿Qué viene pasando? Ahí, cuando una vez yo fui a buscar coco, hay una mujer que yo le encontré llorando. Yo le encontré llorando a la mujer y yo escucho que están hablando. Ellos están hablando, ellos están hablando. Y cuando yo me asomo, porque tú sabes, el ser humano es curioso. El ser humano escucha una... Oye, el ser humano escucha algo ahí y quiere ver. ¿Qué es lo que es? Yo fui a ver, cuando yo veo que tienen un niño. Oye, tienen un niño. Y la barriga del niño está así creciendo. Tú tienes 12 años. Yo tenía 12 años. Yo veo que la barriga del niño está creciendo. Y el niño se está hinchando. El niño se está hinchando. ¿Qué viene pasando? Y yo le pregunto al señor, ¿qué es lo que tiene ese muchacho? Ah, parece que le tiraron una brujería. Pero la brujería supuestamente era para la mujer. Y le cayó al niño. Y se está hinchando el niño. Hay algo que se me metió en la cabeza. Escuchen eso. Todo es la creencia. Había una mata de mango. Había una mata de mango ahí. Un mango así, que le dice mariposa, algo así raro. Ok. Y yo le dije al hombre, mira, cógeme siete hojas de esa mata de mango. Me traigan siete hojas. Le dije a él, porque el mar no queda cerca. Pero en Puerto Plata, prácticamente la mayoría es playa. Sí. Porque es un sitio turístico. Le digo, búscame un galón de agua del mar. Y tres limones. Y tres limones. ¿Y creyeron en ti en ese momento? El hombre creyó en mí. El hombre creyó en mí, porque el hombre servía a un santo que le dice San Antonio. Él me dice, yo soy devoto de San Antonio. Y yo le dije que me buscara eso. En ese entonces yo tenía doce, pasando trece años. Ahí fue que... Fue algo que realmente ni yo sé cómo yo lo hice. No sé. Yo agarré mi soja, agarré mi agua, mis limones. Algo sencillo, señores. Y cogí un poco de sal, le eché, y lo ripié en una ponchera. Ellos buscaron una luz. El hombre buscó una luz. No fue que yo le pedí. Si yo te digo que yo le pedí una luz al hombre, te estoy hablando mentira. El hombre tenía su conocimiento en eso de vaina de brujería y cosas así. Yo en ese entonces, yo no sabía nada de brujería, pero eso es lo que me llegaba a mí en la mente. Yo cogí eso, papá, lo hice, y le di un baño al niño. Y en la noche, el niño dormió bien. Y la mujer fue para allá donde mi mamá. Y le dijo, mira, hay un muchacho aquí, chela, yo creo que es hijo tuyo que se llama Papito. Yo quiero verlo. Y la señora me dio diez pesos. ¿En ese entonces? En ese entonces. La señora me dio diez pesos. Mira, tú me hizo diez pesos, mi hijo. Mira, ¿tú sabes qué? El muchacho mío dormió bien. Ok. Ese fue tu primer trabajo. Mi primer trabajo. ¿Qué viene pasando? Con todo y eso, el muchacho está bien, pero no está... Y el hombre, con su inteligencia, dijo, mira, lo que tú le hiciste al niño, vamos a hacer solo tres veces. Pero el hombre me buscaba las cosas, pero él no lo hacía con su mano. Él te dejaba. Él me dejaba a mí hacerlo. Sí. Y yo lo hacía. Ok, todo bien. A mí me pasaba algo que a veces yo no comprendía, y hoy en día que yo lo estoy comprendiendo. Yo podía estar aquí hablando con ustedes ahora mismo. Y yo me veía un sitio lejísimo que yo ni sé. ¿Tu mente viajaba? Mi mente viajaba. No es que viajaba, sino era que como que hay algo que entraba en mi cuerpo y me llevaba en sitios, que me llevaba, vamos a suponer, para un monte, o yo me veía en una laguna, cosas raras. Pero, pero sin embargo, yo no sabía por qué, por qué era eso. Yo no sabía por qué sucedía eso. ¿Por qué era? Bueno, hoy en día, ya yo lo sé, por motivos de los seres. Pero, ese primer trabajo que yo hice, yo no lo considero como trabajo. Pero realmente, cuando yo supe realmente qué es lo que era eso, digo yo, coño, pero yo estaba trabajando, era, sin saber. Ahí es que yo me sueño, eh, después de los tres baños, que yo le di al niño, yo me sueño, que viene un hombre con un palito, a jugar conmigo. Y él me da con el palito, yo corro atrás de él, y él llega un rato, se queda en un sitio, me da con el palito, él se manda, yo estoy atrás de él, jugando conmigo. Jugando, sí. Y él me dice, mira el niño allí, y yo veo el niño, que yo le hice las cosas. Y me dijo así, mira lo que tú le vas a decir a la mamá, ustedes van a buscar una bandejita, y lo van a llenar de dulce, eh, maní, maín, tostado, y tú vas a buscar, eh, siete, eh, telitas, de diferentes colores. Sí. Ustedes lo van a poner, van a hacer, van a hacer algo, y eso lo van a llevar en un calfú, y van a dejar siete pesos en el calfú, al nombre del niño. Cuando me hago ese sueño, en eso yo era muy inteligente, a mí no se me olvidaba, en los sueños no. Yo fui para allá donde el hombre, y le dije, así mismo como, ese hombre me dijo en el sueño, así mismo, y oye eso, que el espíritu cuando llegó, estaba jugando conmigo. Sí. Jugando conmigo. Ahí él me lleva, sí, exactamente. Ahí él me llevó, a decirle a esas personas, eso. Me levanté por la mañana, fui yo donde esas personas, y yo le dije al hombre, el hombre, como yo te dije, él tenía su conocimiento en esa área de la brujería. Él de una vez fue y lo hizo, él fue conmigo, en un calfú, en la noche, él fue, le pidió a mi mamá, permiso por mí, a las 12 de la noche fuimos y lo hicimos, y el niño, se sanó. Se sanó. Tu primer trabajo. Bueno, yo no lo considero como trabajo, porque yo no sabía nada de eso. No, pero lamentablemente. ¿Qué viene pasando? Este hombre que yo vi con el palo, sigue viniendo a través de los sueños. Que ya yo supongo que a esta edad, tú sabes quién es ya. Sí, yo sé quién es. Más para adelante, yo te voy a decir, mi enfrentamiento con ese espíritu. Ok. ¿Qué viene pasando? A través del tiempo, yo me voy soñando con ese hombre. En el 2005, mi mamá se le mete algo, que quiere viajar. Tú sabes que la mayoría de la persona, llega en un momento que quieren ir para otro país, para buscar mejoría. Exacto. Pero vamos a llegar ahí. Antes de nosotros llegar al 2005, ¿qué te lleva a tener que hacerte cargo de tu familia, con 13 años? Yo te voy a decir algo. El problema es, cuando, es algo que yo te puedo decir, que muchas personas lo van a comprender. ¿Cuándo? Mi mamá era una mujer. Mi mamá era una persona, eh, ¿cómo te digo? Que hay, ella tal vez quisiera hacer todo por sus hijos, pero lamentablemente no es igual. No es igual. Y a veces, yo veía que hay cosas que faltaban, eh, y era ella sola, con una ponchera en la cabeza, vendiendo. Y yo, ahí, yo traté, de, ser el hombre de la casa. El hombre de la casa, como te digo, si yo traigo 100, mi mamá trae 100, es mejor. Pero, en eso, yo te voy a decir más pa'lante. Tú te vas a trabajar. No, yo te voy a decir más pa'lante, yo te voy a decir más pa'lante, espérate. ¿Qué viene pasando? Eh, mi mamá decide, de que supuestamente, que quiere viajar para Nueva York, señor, ahí consigue, un hombre. Guárrese del nombre. El hombre, un haitiano, le dijo, no, que yo tengo unos contactos, que te va a llevar pa'lá, pero el hombre lo que estaba enamorado. ¿Qué viene pasando? Mi mamá cae en el gancho, no digo gancho, porque ella estaba enamorada de su tipo. Sí. Me dice mi mamá, no, vamos pa' Haití, pero había algo, mira, que me llamaba mucho la atención. Al decirme mi mamá que quiere ir pa' Haití, yo me quiero ir pa' Haití. ¿Tú te quieres ir pa' Haití? Sí, también, me quiero ir pa' Haití. ¿Qué viene pasando? Nos vamos pa' Haití. 2005, nos vamos pa' Haití. Llego yo en Haití, a los tres meses, hay algo que hacemos familiar, no va a decir lo que es, en la habitación de mi mamá. Allá en Haití. Allá en Haití. Ok. Cuando a mí, mi mamá me lleva allá, porque eso es algo familiar, ahí nada más participa lo que es la familia. Me lleva allá, a mí se me sube un espíritu, ahí es que se me monta mi primer espíritu, lo que nosotros podemos llamar espíritu, loa. A mí se me sube un loa que le dicen bozu, en la cabeza, que nosotros tenemos un shuk de ese loa. Allá en Haití. Allá en Haití, en la habitación, porque para la persona que no sabe lo que es la habitación, la habitación es algo donde no lo hace descanse, es algo ancestral, donde hay muchos árboles, y pueden ver mucho lo hace, diferente lo hace. Puede haber lo hace bueno, puede hacer, puede haber malos también. Cuando a mí, yo siento esa fuerza, yo me siento como que me estoy transformando, como que estoy subiendo, que estoy subiendo, que estoy subiendo, y siento que eso me coge, y ahí se me fue. A poco rato, estoy bien, veo toda esa gente, pero ¿qué viene pasando? Después de ahí, cuando yo me voy, más para adelante, ahí se me sube. No, no, se me subió bozu, bozu se fue. Porque el problema es, hay algo, cuando una persona, el espíritu, no está acostumbrado a subirte en la cabeza, el espíritu puede venir, pero no va a durar mucho en tu cabeza. Correcto. Porque que, tú no tienes la capacidad para poder aguantar el espíritu. Porque que, el espíritu no te va a querer hacer daño. Exacto. Porque tú no, yo te voy a decir algo Giovanni, mira, por eso es, que una persona necesita lo que es la preparación, terrenal. Porque el ser, a nosotros, a cualquiera persona que trabaja, lo que es esto, tiene su preparación espiritual, que viene siendo la preparación a través de sus sueños, que pueden ver un ser, o lo que sea una mujer, un hombre, o lo que sea, que puede venir donde ellos, a prepararlo, a darle un baño, pueden ver que están en un río, pueden ver que están en el mar, pueden ver que están en un sitio, que una persona le está haciendo un bautizo, o lo que sea. Sí. Pero que le está echando una agua. Exactamente. Tú comprendes. ¿Qué viene pasando? Eso es lo espiritual, pero el terrenal es el que te pone de verdad, es el que te afinca a ti. Y eso no es algo, hoy en día, la persona lo ven de otra manera, lo ven de otra manera, lo ven como un negocio, pero realmente, es algo que prácticamente no dura ni, para hacerlo de verdad, no dura mucho. ¿Ya refiriéndose a la preparación, o al bautismo? Eh, el bautismo, eso no dura mucho. Para bautizar un espíritu, eso, porque yo te voy a decir algo, Giovanni, hay preparaciones, que se requieren de tiempo, porque dependiendo de la energía, que camina contigo, porque tú tienes que saber, que todas las energías, no vibran iguales. Correcto. No vibran iguales. Cada espíritu, tiene su esencia, tiene su forma, porque no es igual, que tú vas a preparar una persona, que tenga voz, y una persona, que tenga analiza. Son dos cosas muy distintas, son dos corrientes, que no son iguales. Correcto. Tú comprendes. ¿Qué viene pasando? En ese entonces, como decimos, Lobo. Ajá. Se me sube, eh, el segundo loba que se me sube, se llama Tijan Loa. Cuando se me sube ese loba, hubo un problema allá en la casa. Hubo un problema. Hubo un problema. Hubo un vibrador. Sí, me están llamando, eh. Me están llamando. Ese es un... Bueno, mi hermano, cuando se me sube el segundo loba, hay problemas. ¿Qué pasó? El problema que pasa es, en Haití, la gente hasta se matan por un loba, mi hermano. Real. Cuando ese loba subió, dijo que era Tijan Loa, comenzaron celos entre la familia, porque ese loba, se le manifestaba a mi abuela. Uh. Y ese loba, después que falleció mi abuela, yo no, no te puedo decir cuándo fue. No hubiera subido. Porque yo, no hubiera subido en la familia, en la habitación no hubiera subido. Y ese loba, se me manifestó. Inclusive, para que tú veas cómo, esas personas piensan. Primeramente, yo no nací en Haití. Yo no sé ningún tipo de... Yo no sabía ni Bozú, yo no sabía ni Tijan Loa, yo no sabía nada de eso. Yo llego allá, se me mete ese espíritu, y hay un problema, y sin embargo, lo más duro está mi mamá, está en mi contra. ¡No, déjela! ¡Déjela! Para que lo sepa, está mi mamá, está en mi contra. ¿Qué pasó? Mi mamá dijo, que ese loba no se me puede subir, porque se tiene que subir en la cabeza de la otra hermana de ella, que es la más pequeña. O sea, que el loba no elige dónde ir. Sí, exactamente, que ese loba no podía venir en mi cabeza. Yo te dije, mira, eso fue un sancocho ahí entre esa gente. ¿Y tú allí en Haití? Yo estaba en Haití. Yo estaba en Haití. Eso pasó en la habitación de mi mamá. Porque es que los haitianos tienen una costumbre de que tú puedes ir para la habitación a robar un loa. Sí. Oye, qué pendejada. Y yo tenía en ese entonces 13 años. Correctamente. 13 años, porque mi papá fallece en el 2003, 2004, 2005. No, tenía yo 14, ya iba para 14. Yo tenía 13 que iba para 14 años. Esa mentalidad realmente de esas personas, realmente mira, yo estaba medio raro, pero hubo una persona que me apoyó bastante, que fue el que me preparó. Cristian, el difunto Cristian. ¿Eso allá en Haití? ¿Cómo fue tu preparación? Bueno, yo te voy a decir eso ahora. ¿Qué viene pasando? Cuando Cristian me ve a mí con ese loa en la cabeza, Cristian dijo, mira, ese es el loa que yo conozco. Porque el loa, la persona se es Sancocho, el loa en mi cabeza, el loa se fue. Y la gente atrás, ¿tú sabes cómo son la gente? El loa alante, y porque ese loa en mi cabeza, es medio, no sé, pero muchas personas, que han visto ese loa, realmente es un amor. El loa dejó a todo el mundo, discutiendo, y el loa se va. Y Cristian es, que se encuentra con el loa, y el loa va a saludar a Cristian. ¿Tú en ese momento no lo conocías? Yo no conocía a él, yo ni lo conocía. Ok. Es el loa, porque hay cosas que la persona tiene que saber. A Cristian. A Cristian yo no lo conocía. Ok. Hay algo que la gente tiene que saber. Cuando un loa, está en tu cabeza, no es igual que tú no tengas loa, porque el loa tiene ojo de ver. Exacto. ¿Qué viene pasando? En ese entonces, yo no tenía una preparación, como para que el loa, se aceptara. Exactamente. Pero realmente ese día, ese día, porque hay gente que dicen así, no, porque si el loa, no se prepara, que el loa, el loa no se, el loa se sube, no se sube en la cabeza de todo el mundo igual. ¿Tú comprendes? Sí. Ajá. ¿Tú comprendes? El loa no se sube en la cabeza de todo el mundo igual. Hay loa que se puede subir en la cabeza de una persona, eh, y lo arratra en el suelo. Sí. A mí me han arratrado, yo no puedo hablar mentira. Pero ese día, yo no sé qué pasó. Y el loa... Pero, tú dices que a ti te han arratrado, pero en tu proceso, o luego ya de... No, no, no. Es mi proceso. Ok. Es mi proceso. Entonces ese día, se encuentra con Cristian, el loa. Se encuentra con Cristian y abraza a Cristian. Cuando Cristian ve y el loa habla con Cristian, Cristian lo abraza. Y Cristian dice, ese es loa mío. Y hablando con Cristian, el loa se retira. Y él me dice, mira, yo te necesito, porque tú tienes que ir para mi casa. Porque el loa que tú tienes, el loa de mi casa. Yo sirvo ese loa. Wow. Eso quiere decir, nosotros servíamos el mismo loa. Y por ese loa, él me lleva para su casa. Porque hay algo, que hay muchas personas, que a veces dicen así, yo no necesito la preparación terrenal. La preparación terrenal es buena. Pero hay algo que... Hay cosas que yo no lo voy a decir. Porque hay cosas a través de sueños, que tú ves que tú no lo puedes hablar. No lo puedes revelar. No lo puedes revelar. Yo tuve ciertas preparaciones, a través de sueños. Seculares, por un hombre, y espirituales, por lo que... Exactamente. Ahí yo comencé a ir donde Cristian. Ir donde Cristian. De todos esos puntos, que Cristian te preparó, ¿hay alguno que se puede revelar, para saber cómo fue tu proceso realmente? Bueno, mi proceso. Realmente, Cristian, con todo y eso, que me vio el ser en la cabeza, con todo y eso, él no corrió, di que a bautizame, di que a prepararme. Porque tú sabes que en Haití, no preparan igual que aquí. No. Porque en Haití, hay algo que hicimos en Anduay, la VITET, un sinnúmero de cosas. Que yo no voy a profundizar tanto, porque yo soy una persona, que hay ciertas cosas, que yo voy a hablar en las redes sociales, pero hay cosas que yo no voy a hablar, porque son secretas, mías, personales. Porque la espiritualidad, no es hablar, es hacer. Porque yo, a veces yo le digo a la gente, mira, hay gente que me han dicho sueño, y yo le digo, trata de este sueño que tú te hiciste, no se lo diga a nadie. O esto que tú viste, no se lo diga a nadie. Porque a veces, tú mismo puedes dañar tu cabeza. Real. ¿Cómo te dañar tu cabeza? Si a ti te hacen algo, que tiene que ver con lo tuyo, y tú vas y se lo dice a una tercera persona, hay bobo. Hay bobo. ¿Qué viene pasando? Porque es algo secreto tuyo. ¿Qué viene pasando? Oye, a veces, una persona puede terminar de coger una preparación, y las cosas no le salen bien, como esa persona quiere que le salga. Cuando tú vayas a ver, tú terminas una preparación, y te está cayendo todo palito encima, pero tú no sabes si es el ser tuyo, que te está castigando, para saber si tú realmente vas a poder agarrar eso. Porque todos los servidores, nosotros salimos de abajo, y subimos para arriba. Porque el loa, primeramente, te coge del suelo, y te sube para arriba, y uno mismo, uno educa su loa, para que el loa sepa, lo que tiene que hacer ahí, cuando en mi proceso, allá donde Cristian. Cristian era una persona, que no es solamente yo, que estaba allá con él. Habían otras personas más. Tú sabes que en Haití, se utiliza lo que es pichit fei. Ajá, pichit fei. Pichit fei. Yo pasé a ser un hijo, porque estaba aprendiendo en la casa, porque en Haití, si tú llegas en un lacu, decimos lacu, que viene siendo un patio, tú puedes hallar siete y ocho brujos. Sí. Siete y ocho brujos, y cuando llega una persona, el brujo principal dice, fulano, ve, trabájale a fulano. Y ahí todo el mundo come, todo el mundo se siente bien. Eso es así en Haití. ¿Qué viene pasando? Había más personas. Tú sabes que nosotros, los jóvenes, siempre sentimos lo que le envidia. Ahí yo conocí muchas personas, que me querían, otros me odiaban. ¿Qué viene pasando? Hay algo raro que me pasó. ¿Qué te sucedió? Desde que yo llegué donde Cristian, a mí no se me juntaban los misterios. ¿No volviste a recibir un espíritu ahí adentro? ¿Di que el misterio, di que subíme en la cabeza? No, en la habitación fue que los misterios se me subían. ¿En tu casa? En mi casa. No me subían allá donde Cristian. Ahora, hay mucha gente que se van a preguntar, si hubiera estado pasando por el proceso que yo estaba pasando. Hay muchos que iban a decir así, ah, a mí, me cogieron el loa. Sí, pero es que... A mí me robaron el loa, o que a mí me cogieron el loa. Sí, es verdad. Y no es así. El problema es que, cuando un misterio camina contigo, el misterio quiere que tú cojas una buena preparación, el misterio no anda subiéndose así por así. Porque hay algo, cuando el caballo está lobo, como decimos, el misterio se puede manifestar, pero dependiendo del servidor que sea, el caballo se puede manifestar en varias formas, el espíritu puedo decir. Correctamente. Puede manifestar a cada rato, cada rato se te sube el loa, cada rato se te sube el loa. Pero en el caso mío, el loa se aplacó. Se aplacó. Cuando, después de eso, que yo llego, duro dos meses, que no se me sube ningún loa, me siento con problemas. ¿Tú estás preocupado? Estoy preocupado. ¿Tan, tan, tan, tan preocupado? No. Porque realmente, yo no sabía lo que era eso. Pero estaba preocupado por un lado, porque yo decía, Cocho, pero si eso se me montó allá. Y yo, porque todo el mundo se está montando, que esto con lo otro. Allá, se hacían fiestas. Oye, en el momento que yo conocí a Cristian, estaban haciendo una fiesta allá en su casa. Yo fui en la fiesta siete días, mi hermano, y no me monté. Pero yo te voy a decir algo, Giovanni. Fuiste el mejor, me. Oye lo que pasa. Sí, oye lo que pasa. Este hombre, es un hombre, que es muy sabio. Él no prepara gente por preparar. Él vio que tú eras un elegido. Sí. Él lo que hizo, él me hacía varias, él me hizo ciertas cosas. Él me hizo ciertas cosas, para poder aplacarme bien lo mío. Sí. Pero con todo y eso, de que prepararme, ponerme en un cuarto, hacerme ciertas cosas, todavía no. Pero él me hacía, él me hacía par de cosas. ¿Tú comprendes? Sí. Porque la realidad, yo tengo que decirlo. Claro. ¿Qué viene pasando a través de eso? Yo me recuerdo, mi mamá se enferma. ¿Otra vez? No, otra vez no, porque era mi papá. Ok, sí. Mi mamá se enferma allá en Haití. Mi mamá se enferma allá en Haití. Mi mamá tenía un diente, con supuesto dolor de muela. Ese dolor de muela, ya tú sabes. Gatando a la vieja. Fueron cosas que fue en el mismo año, pero fue un proceso rápido. ¿Comprendes? Fue un proceso rápido. Que todo eso, antes que tú lo digas, va con la preparación tuya espiritual. Exactamente. Ahí es que yo voy. Todo está pasando. Mi mamá se enferma. Mi mamá, el hombre que vivía mi mamá, era una persona que jodía con brujería. Él era brujo. Mi mamá le dijo, que le iba a hacer la diligencia, para ella poder viajar. Yo me río. Él le dice, mi mamá, no, tú no tienes nada. Tú no tienes nada, mi mamá sigue, yo tengo algo. fuimos para... No sé cómo se dice, tú le... No sé cómo se dice, tú le da, algo así. Exactamente. ¿Qué viene pasando? Hay un doctor, que vive en un sitio, que le dicen, un doctor de dos manos, porque en Haití, hay doctores de dos manos, que saben de brujería, y saben cosas normales. Eso le dicen doctores de dos manos. Exactamente. Llevan a mi mamá allá, y el médico le pregunta a mi mamá, le dice a mi mamá, si mi mamá no tiene familia, porque se está muriendo, eso no es algo normal. Eso no es algo normal. Cuando le dice eso a mi mamá, yo estaba ahí con mi mamá en ese entonces, porque el más grandecito era yo, porque mi hermana estaba aquí en Dominicana, y yo tengo otra hermana también. ¿La de Guaymán? No, tengo otra. Mira, yo estoy, son un grupo de mujeres. Una manada. Una manada de mujeres que tengo yo en mi casa, ya tú sabes. ¿Tú eres el único varón? No, somos dos varones. Hay uno que vive en Bávaro. Ok. Sí. ¿Qué viene pasando? Llamo yo a mis hermanas, ay, que mi mamá está mala, que esto y que lo otro. Ya tú sabes, se ha esperado todo el mundo. Cuando el doctor me dice eso, yo voy donde una tía mía, a buscar ayuda, porque el hombre, no le daba ayuda a mi mamá y mi mamá estaba enferma, y le decía a mi mamá que no, que mi mamá no tenía una muela. Pregunta, ¿fuiste a buscar ayuda espiritual o económica? Económica. Ok. Económica. Porque mi mamá hizo un error, que mi mamá cuando se mudó para allá, que fue para allá, fue para un país con nosotros. Al ella pensar que iba a viajar, vendió todo lo que tenía aquí en Dominicana. Salió, es de Haití que se va para Nueva York. Sí. Vendió todo lo que tenía, y por colmo, ese dinero que ella vendió todo lo que tenía, y la tía mía, no sé qué hizo con ella. No sé. No, porque eso se evapora y... Ya tú sabes. Nadie está trabajando. ¿Qué viene pasando? Cuando yo llegué allá donde la tía mía, yo le explico a la tía mía, realmente la tía mía sin titubear, me dio 200 dólares. En ese entonces, yo lo cambié en good. Una chilata, pero rendía. Rendía. Sí. Yo agarré, hay un primo de nosotros, que hablé con él, porque en ese entonces yo era muchacho. Yo era muchacho. Por eso yo te digo, yo andé a los 13, yo cogí la responsabilidad como un hombre. Sí. De 13, entrando a 14 años, yo cogí mi responsabilidad. Yo agarré, llevé a mi mamá en la casa del primer brujo. Cuando yo llego, el brujo me dice, catonelo. Eso quiere decir que mi mamá va a morir. Yo llegué en el segundo, me dice lo mismo. En el tercero, cuando yo voy, que es de la misma familia, él no trabajaba con un lugar corporado en su cuerpo, sino él trabajaba con un vaso de agua y una vela. Tú le decías el nombre, tu nombre, y él te decía todo. Pero él tenía buena visión. Porque allá en Haití hay algo que le dicen ye. El ye es, es algo que te lo dan a través de sueño. Le decimos ye, que es un ojo, que lo damos a través de sueño, que te lo dan a través de sueño, ¿para qué? Para tú tener visión de ver. Correcto. ¿Qué viene pasando? No es necesario tú trabajar con un ser incorporado. No, no, porque tú tienes capacidad de ver. Y ese hombre, ese hombre que estaba en la familia tenía eso, porque eso se lo dieron, fue lo mismo lo hace de la habitación. Ok. Cuando nosotros llegamos allá, él nos dice así, mira, yo lo siento, porque tu mamá realmente va a fallecer. Me dice que mi mamá va a fallecer. Es el tercero. Es el tercero. Y ahí yo no ando más. Ahí que yo hago, llevo a mi mamá en la casa, la hermanita mía se llama Ingrid, Ingrid se puso a llorar, ya tú sabes, la hermana mía llorando a dos manos. Hermano, escúchame, que estoy como sudado. No, 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 tranquilo. Fluye. Mira tú, ¿por qué estás aquí? Ay, sí. Me estaba olvidando. ¿Qué viene pasando mi hermano? Yo voy, llevo a mi mamá para la casa. Pero hay algo que dicen, nunca pierda la fe. El que tiene, tiene. Y el que no tiene, no tiene. Yo me recuerdo ese día, yo me fui para el Capaitiano, mi mamá vivía en un sitio que le dicen limonad. Oh, limonad. Yo vivo ahí, ahí. Ja, 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 ja. Ya tú sabes. Set, 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 set Filomen. Set Filomen, sí. Set Filomen, Santa Filomena, está ahí, pero está en un sitio que le dicen botmel y monad. Cosa, sí, yo iba allá. Ah, es un sitio muy bonito, muy precioso, que ahí, ya tú sabes. Lo mal y los jueves, hay una fiesta. Una fiesta grandísima. Pero, ¿qué viene pasando ahí? Yo me bañaba en el Riva. Ah, tú no puedes ir donde Filomena, pedir mal por una persona. Si tú pides mal por una persona, si esa persona te la hizo verdad, esa persona va a verlo de él. Pero si esa persona no te hizo nada, allá mismo tú te quedas. No es que en tu casa, ni que tú te vas a quedar. Allá mismo tú te quedas. Exactamente. Usted hizo algo malo, y ahí mismo usted se queda. Santa Filomena no juega. Lo único que yo me he encontrado raro, que ahí adentro hay un padre. Claro. ¿Hay un padre en esa iglesia? Claro que sí, claro que sí. Sí, una iglesia, no es tan pampañosa, pero ahí, ahí, en ese sitio tiene poder. Pero lo que me refiero es que en vez de haber como un bruja adentro. Ah, ah, sí, no, 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 un padre, un padre, porque es una iglesia, es una iglesia de Santa Filomena, pero que nosotros decimos Filomispié, que está ahí. Es correcto. Entonces, ¿tu mamá va allá? Sí. ¿Qué viene pasando? Yo dejo a mi mamá en la casa, yo me voy donde una hermana, mi mamá en Capaitiano, yo dejo a mi mamá en Limonat. Capaitiano. Cuando yo voy para allá, en Capaitiano. No. Sí, exactamente. ¿Tú vas a ir a mi mamá? Sí, en Plenty, no, en los pies de San Santiago. Sí. Claro que sí. Y yo he hecho mucho trabajo ahí, porque yo comencé a trabajar en Haití. Yo he hecho el baño, en el hoyo. Tú ves que eso está lleno de... Tú lo ves lobo y todo eso sucio. Yo me baño ahí. Ah, pero yo te voy a decir, ahí, 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 usted coge cualquier cosa, y cualquier gente que tiene cualquier problema va en ese hoyo. Usted va allá a su solución. Sí. Y hay otros sitios también, la Port Saint-Jacques, que es más para arriba. También yo he ido. Tú comprendes. Y también... Sí, porque yo te voy a decir algo. Después de ahí, que yo me voy allá... Después de ahí, que mi mamá... Señores, discúlpenme la ruida, el problema es que ustedes saben cómo son los barrios. Sí, exactamente. ¿Qué viene pasando? Después que mi mamá, mi mamá está enferma, que yo me voy para allá, donde mis tías... Mi tía me dice ¿qué pasa? Y yo le explico a la tía mía que es lo que está pasando. No, que mi mamá es esto. Ella se puso a llorar. Tú sabes, familia, el fin. Sí. Porque la tía mía... No jodan brujería. Es porque ella es cristiana. Ok. ¿Qué viene pasando? En la noche, yo salgo para afuera en pantaloncillo. Yo estaba en pantaloncillo. Yo me iba a dormir. Pero hay alguien que me dice, sal para afuera. Yo salí para afuera. Cuando yo salí para afuera, yo miré en el cielo. Yo miré en el cielo. Miré para abajo. Y me llegó una canción en la cabeza. Y lo recuerdo la canción como ahora mismo, que dice... Y ahí mismo yo sentí algo que me cogió y ahí no supe nada. Cuando yo vine a tener uso de razón, me vi a las 7 de la mañana donde mi mamá. Donde mi mamá estaba yo. O sea que el espíritu te hizo caminar todo eso. Todo eso. De capa haitiano a limonad. A las 7 de la mañana. Espérate. Que estamos hablando sin mentiras. Es lejos. Más de 5 kilómetros. Es lejos, sí. Porque para tú entrar del limonad allá a donde está el río, es un bobo. Claro, pero... ¿Qué viene pasando? Tú sabes que ahí había un brujo que era fuerte, que tenía su puerta. No voy a decir el nombre. Porque era una persona realmente que falleció. Y no quiero entrar tanto en detalles sobre eso. Pero era un brujo fuerte. Que él tenía un diablo. Que le decían burro sin cabeza. Que su puerta era 777. Yo estoy hablando de Castiel Moé. Ese brujo... Que es un brujo realmente que era muy fuerte de esa zona de Castiel Moé. Pero, ¿qué viene pasando? Antes de entrar en el término de que dijo el brujo, déjame decirte. Cuando yo veo que estoy en sí, veo que tengo una lista que deja el misterio. ¿Qué misterio te subió? Es de Liboa. ¡Mamá! Que se me subió en la cabeza. Esa mujer llegó allá. Me dijo el hermano mío. ¡Mira! Ese hermano llegó allá. Y de una vez, le calmó el dolor a mi mamá. Y dejó una lista para yo... Yo te voy a decir algo, mi hermano. Tú tienes que saber algo. Que yo no me montaba. Tú no te montaba. Que yo no me montaba. ¿En qué siente? Cuando yo llegué donde Cristian, yo te dije... Que yo... Dos meses. Y no me subió en Luay. Y ese Luay vino a montarme. A subirse en mi cabeza. Boa. Boa. Cuando se me sube... Sube esa metresa. Yo la considero como una metresa porque es muy buena. Protectora. Ella está en Lembé. Va a Lembé. Ella está en Lembé. Esa es su casa. Ella se aparece en forma de culebra. Yo veo ella también. Pero muy poderosa. Con muchas perritas negras que hay. Claro. Y ella está... Nosotros lo sincretizamos. Con el cuadro de Zividanto. Nosotros lo sincretizamos con este cuadro también. Por cierto que hay como un cosito de agua también. Claro. Una cascada. Que el agua sale de arriba para abajo. Ajá. Ella está en este lado. Sí. Claro. Así que... Bueno. Dame seguir. Cuando... Veo en sí. Veo toda la lista y todo eso. Ahí yo... Cogí todo. Yo tenía dinero en la mano. Tú sabes que la tía mía me hubiera dado unos chelitos. Con eso mismo. Sí. Yo fui para el mercado. Compré todo lo que me dejaron ahí. Porque realmente hay personas que no comprendían lo que decía. Pero yo sí comprendía. Porque solamente al yo agarrar el papelito. Yo fui en el mercado. Me entraba todo lo que yo tenía que comprar. Sin saber nada de Haití. Sin saber nada de que... Que yo voy a decir... No, yo se vea nada. Tú te estás moviendo como que tú vivías aquí. Yo me estoy moviendo como... ¿Por qué aquí? Claro. Yo me estoy moviendo como si fuera una persona que sabía todo. ¿Qué de allá? Sí. Yo fui y le dije a la gente... Yo sentía que algo me repujaba decir eso. Pero no era... En ese entonces yo no estaba montado. Yo estaba en sí. Yo estaba en sí. Pero yo sentía una fuerza. Exactamente. Y hay algo que yo voy a decir que se va a escuchar medio loco. Pero yo sé que no estoy loco. Porque el que cree en lo que tiene no va a pensar que es loco. Porque yo no soy loco. Correcto. ¿Qué viene pasando? Yo sentía una voz que me decía, compra eso. Y yo lo compraba. Eso ya es susurro. Hay personas que quizás están pasando por ese momento. No piensen que están locos. Esos son a veces espíritus que se pueden... Es una forma de comunicarse con nosotros. Correctamente. Pero me decía, coge esto. Coge el otro. Lo cogí. En ese entonces yo no tenía altar. Si yo te digo que tenía altar, te estoy hablando mentira. Voy a donde Cristian. Cuando yo llego a donde Cristian, Cristian me dice, no. Esa puerta es tuya. Me dijo, esta casa es tuya. Ven a hacer lo que tú quieras ahí. Me dijo Cristian. Yo fui. Cuando yo fui, automáticamente se me sube ya lo va en mi cabeza. Y el Zili Boa se le sube en la cabeza del otro de Cristian. En la casa de Cristian. Ahí fue la primera vez que yo tuve loa en la casa de ese brujo. Se me subió Tijan Loa porque él trabaja con Tijan Loa. Tijan Loa se me subió a mí en ese patio. Y él ahí mismo se le subió a Zili Boa. Y entre los dos le hicieron remedio a mi mamá y paramos a mi mamá. Mi mamá se fue. Mira, mi mamá se fue así. Fue que no podía parar así. Cuando mi mamá se fue, gracias a la misericordia, mi mamá se fue parar. Y de ahí la relación de mi mamá y el hombre no fue buena. Porque a veces hay mucha gente que ve a una persona en una forma, pero después la persona cambia de forma. Pero, ¿con Cristian? No, no, Cristian no. Sino la persona que vivía a mi mamá. El vividor, vamos a decir. No digo así porque tú sabes que uno tiene que cuidarse. Y no digo así, pero ¿qué viene pasando? Ya él no era igual con mi mamá. Diablo, pero ¿qué lo llevó a eso? Bueno, no se llevaban bien. Vamos a decir que mi mamá, tú sabes que ese hombre, tú sabes que los brujos en Haití, porque él era brujo, tienen tres y cuatro mujeres. ¿Y él está vivo también? Él está vivo. Ok. Pero ¿qué viene pasando? Mi mamá, el que le tiró la brujería a mi mamá, supuestamente, digo supuestamente porque tú sabes cosas que dicen que fue la mujer del principal. Porque es que mi mamá, estando con el hombre, ella iba para allá. Tú sabes que un brujo en Haití tiene tres, cuatro, hasta cinco mujeres. Y ahí, sí. Y ahí, ¿qué viene pasando? Mi mamá estaba celando al hombre con otra mujer que vivía cerca, porque el hombre era un tiguerazo. Y mi mamá ahí tuvieron un conflicto y el hombre como que se alejó. Ahí yo comencé, comencé a trabajar. ¿En Haití? En Haití. ¿A trabajar ya lo que se llama? A trabajar lo que se llama la brujería. ¿Es el momento que ya tú decides realmente sentado? Sí, coger. Sí, yo tuve que hacerlo. ¿Tú sabes por qué yo tuve que hacerlo? Porque en ese momento necesitábamos ayuda. Necesitábamos ayuda. Ese loa llamado Tiyan Loa es un loa que me ha ayudado mucho. Ese loa ha sabido traerme la comida. Porque hay muchas personas que creen que el loa, vamos a suponer, que el loa, que tú te vas a quedar en tu casa y el loa te va a traer. No, usted tiene que caminar. Tú sabes, ahí comencé a conocer personas. Hay cosas que quizás no te ha dicho, porque yo tengo otro loa que se me manifestó allá, que le dicen Sente Elizabeth, que nosotros le decimos Dambalá que sué. Sente Elizabeth. Sente Elizabeth. Pero es Dambalá que sué. No, no, cuéntame. Dambalá que sué. Ago, ago. De vida mué la hueva miocón. Se mué meme Sente Elizabeth. Ago, ago. Se mué meme Gokulev da huevo. Ago, ago. De vida mué la hueva miocón. ¿Qué viene pasando? Esa maestresa, pero nosotros lo decimos, dice Elizabeth, Dambalá que sué. Porque hay mucho espíritu en Haití que tienen el mismo nombre, pero viene siendo lo mismo. Sí. Vamos a suponer, te voy a decir algo. Vamos a suponer en Puerto Príncipe. Dicen Sili Danto. Sí. Pero sin embargo, usted va para el norte, te van a decir Sili Boa. Boa. ¿Tú comprendes? En Haití hay muchas cosas. Es Sili Boa. ¿Qué viene pasando? Esa mujer, cuando comenzó a manifestarse en mi cabeza, eso fue algo que hubo muchos problemas allá. Eso usted quería hablar. Cuando los brujos, porque tú sabes, tú eres extranjero. Claro que sí. Aunque tú seas de raíces. Me trataban mal. Te trataban mal. Me trataban mal. ¿Qué es Boa? Sí. ¿Este tipo de extranjero? Sí, me trataban mal. ¿Y espiritualmente? Espiritualmente. Me trataban mal espiritualmente. ¿Pero qué viene pasando? Ese fue el lugar que me hizo que a mí me respetaran. ¿En Haití? En Haití. Boa. Boa no. ¿Sé de Elizabeth? Ok. Nosotros le podemos dar bala que sué. Porque es un lugar, cuando a mí se me manifiesta, no se me manifiesta a mí. No es un lugar que es tan bueno, pero es un lugar que en mi cabeza es dócil. Tú lo ves así, pero realmente, en pocas palabras, es un diablo. Es peligroso. Hay mucha gente que la ven, pero no es fácil. Es que todos los espíritus que son dulces. ¿Qué viene pasando? Como esta aquí. ¿Dónde? Claro, claro que sí. Esta aquí. Sí. No hay una gente más dulce que esta. Ahí sí, pero así mismo... ¿Qué viene pasando? ¿Cómo ese ser? A mí me da respetar allá. Había un brujo. Había un brujo. Sí, había un brujo. Ese brujo me invitó a su fiesta. Me invitó a su fiesta. Pero yo siempre tenía, porque Cristian, yo era su hijo. Entonces, porque él fue el que me preparó, me comenzó a preparar. Exactamente. Y tú sabes que a través de eso, a través de él, hay ciertas cosas que podían querer hacerme y no me lo pueden hacer. Correcto. Pero ese día... Un respaldo. Sí. Pero en ese día, ellos querían, querían joderme. Sí. Porque ellos decían que yo no tenía celuá. Porque que yo salí de Dominicana y yo no podía tener celuá. Porque el racista en Haití es fuerte. Cuando tú sales de aquí, tú vas para Haití. Es algo así. Y más cuando se habla de lo espiritual. Exactamente. Porque en Haití... Allá ellos creen que nada más es ellos. Y sin embargo, mis raíces son haitianas. No, y la raíz te sigue donde quieras que usted esté. Hasta en China. Claro. Cuando yo llego a la fiesta, yo fui con mi mamá. Si mi mamá estuviera ahí, mi mamá te lo dice, mi hermano. Yo fui a esa fiesta. Pero te están preparando algo porque te van a sondear ese día. Ellos me iban a sondear. Allá en Haití dice, sonde. Uy, no vas a sondear. No vas a sondear acá. ¿Qué viene pasando? Cuando yo llego, halló algo raro. Pero había una mujer que servía a un lugar que le hicieran crevé. Eso lo hace raro. La mujer, la halló en la fiesta. La mujer me dice, mira, ten cuidado. Porque yo veo que estos brujos están hablando una vainita. Chu, 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 chu. Cuando yo llego, el brujo me da buen aspecto. Buen aspecto en qué forma. Me trató bien. Me trató bien. Inclusive, yo andaba solo, andaba con otro amigo mío. Tú sabes que nosotros que tratamos con eso, cuando tú tienes un ser que camina contigo, hay personas que vienen a ti. Pero las personas que vienen a ti, no te quieren a ti como persona. Quieren al espíritu. Correcto. Porque eso es lo que hay muchos brujos que tienen que saber. Hay personas que tú puedes ver que tú tienes en tu alrededor. Es por lo que tú tienes, no es por ti. Correcto. El caso, hay mucha gente que va a decir, santo, ¿por qué tú tienes a tu hermana contigo? El problema es que en este mundo yo no creo en nadie, mi hijo. Wow. Yo no sé, yo no creo en nadie. Yo no creo ni en mi sombra. Yo no creo en nadie. De la brujería yo no creo en nadie. ¿Te has traicionado aquí ya? Aquí en Dominicana no, porque yo soy una persona que yo no soy muchacho. Tú compre, yo no soy muchacho, yo siempre me mantengo a mi lado. Ok. ¿Por qué yo me mantengo a mi lado? Porque yo soy de la persona que yo no le hago maldad a nadie, hasta que no me toquen. O no, tócame a mi familia. ¿Tú comprendes? Ok, llegamos y volvemos a ti. Sí. Cuando yo llego donde el brujo, el brujo me trata súper bien. Súper bien. Pero mi almajano, cuando yo te digo súper bien, súper bien, me trata ese brujo. El brujo con una sillita, me dice, siéntate ahí. Pero ella lo que me dice es que no me sienta en la silla. Yo agarro la silla. Tú sabes, yo agarré la silla, pa, pa, pa. Le hice algo, pa, y me senté. Ahí comienzan a cantar. Comienzan a cantar. Están cantando ellos. Yo estoy sentado normal. Yo estoy sentado normal. A ver si por ese LOA ellos tenían envidia. Decían que yo no tenía realmente ese LOA, que yo me estaba haciendo. Porque en Haití hay algo que te dicen badeco. ¿Qué? Que quiere decir una persona que dice que tiene un LOA. Que no está haciendo disparate, que no tiene el LOA. ¿Qué viene pasando? Ahí, siéntate esa fuerza, fuerza, me coge, ya tú sabes. Y el LOA cuando se levanta, el LOA se levanta. El brujo coge una botella. Porque mire, en Haití no es fácil. Él fue y buscó una botella y se lo pasó al LOA. Se lo pasó al LOA. El LOA, supuestamente, cuando le pasó la botella, cogió la botella, pa. Vamos a suponer, esta es la botella. Él se lo pasó así, el LOA la cogió y le puso así. Pa. Boca abajo. Boca abajo. Y le dice a él que lo coja. El LOA lo puso así la botella. Ajá. Y le dijo a él que lo coja. Y él le dijo, no, espérate. Y él le hizo así. Pero con su reglamento. Él le pasó la mano al LOA con su reglamento, tú sabes. Cuando él hace así, él me agarra la mano, me dice mi mamá, y la gente que estaban ahí, que el brujo me agarra la mano así. Yo era un pichón. Yo tenía 14 años, 13 para 14 años. Yo era un flaquito y yo era flaquito. Un muchachito. Un niño. Cuando él le da, supuestamente, la mano, me dice mi mamá que el ser se puso a reír. El ser se puso a reír. Se puso a reír, se puso a reír, se puso a reír, se puso a reír, se puso a reír. ¿Tú sabes por qué? Porque en Haití tienen una forma que si ese lo va en su casa, y no solamente en Haití, hasta aquí mismo es así. La gente que critican los misterios, que critican a alguna gente que tienen algún loa en la cabeza. Si ellos ven que ese loa se te sube en la cabeza y no es la misma forma que se le manifiesta a ellos en su casa, tú no tienes el loa. Tú no tienes el loa. ¿Tú comprendes? Sí, real. Y el loa se ríe en mi cabeza y cuando el loa lo mira y se pone serio. Me dice mi mamá y le dice, tú terminaste, compadre. Y dijo él, sí. Dijo, ahora me toca a mí. Un finícope. Uy. Cuña de mí me encapa al fondo. Y agarró el hombre. Y el hombre comenzó a tembler, el hombre comenzó a tembler. ¡Pah! Cayó el brujo en el suelo. Y el brujo rodó y fue a caer por la mesa. Todo el mundo mirando eso. Todo el mundo mirando eso. Ya tú sabes, la familia de ese brujo querían comerme. ¡Ah! Querían comerme. Pero ya tú tienes respeto de lo demás. Ahí fue que me comenzaron a coger miedo. Respeto no, es miedo. Eso le llegó a una persona que bregaba fuertemente en esto, en esta área, que es el hombre que tiene la puerta 777. A él le llegó eso, porque él no bregaba con misterio en cabeza. Es lo que llamaba diablo. Él me mandó a buscar. Pero yo te voy a decir qué pasó. Ahí, ya tú sabes. Tuvían que pedir una gracia misericordia. La mamá del brujo se ajincó en los pies del cel. Y el cel lo levantó. Y el cel se fue. El cel no me dejó allá. Cuando yo estuve en sí, estaba en mi casa. Estaba en mi casa. Ellos me llevaban. En ese entonces había una guaguita. Que fue una guaguita que nosotros fuimos. Mi mamá me dice que se unieron el cel ahí. El cel me dejó en la misma guagua. Cuando yo veo así, yo veo que yo estoy en la casa. Me apego del vehículo. Me meto en mi casa. Pero yo no sé lo que pasó. Yo no sé lo que pasó. Cuando... ¿Qué pasa? Por la mañana, temprano, el hombre va para la casa. El brujo va para la casa. Y me dice que lo disculpe. ¿Qué dice el brujo? Me dice que lo disculpe. Yo le dije, yo no te hice nada, mi hermano. Yo no te hice nada. Tú no tienes que pedirme disculpas. Porque a veces hay un lugar que te puede manifestar en tu cabeza. Puede decir que... Que vamos a decir Joseph. Puede decir que es Anaísa. Y sin embargo, tú no sabes cuando vaya a ver una Anaísa de verdad. Sí. A veces hay espíritus que son negativos. Que están en el cuerpo de una persona. Y te da otro nombre de otro lugar. O te da el nombre de un santo, lo que sea. Para que tú no sepas. Para que tú no sepas qué espíritu es. ¿Qué viene pasando? Cuando él me pide perdón. Él me dice que lo acuse. Que mis puertas están abiertas para mí. Que sus cadenas. Las puertas de él están abiertas para ti. Ahí que comienza a darme respeto. Ahí el padrino mío comienza... A darme más presión. ¿En qué forma? Él me dice... Dame presión. Pero la presión que él me daba era para cuidarme. Que él me dijo que yo no tenía que ir para esa fiesta. Que mira, ahora todo el mundo está hablando. Aunque... Porque él me dije... Tu lugar por lo menos no te dejo pasar vergüenza. Sí, porque si en ese momento tú pasas vergüenza. Él también. Él también, claro. Claro que sí. Pero como quiera me dio un boche tremendo. Dime, yo duré como tres días sin ir donde él. Porque tú sabes que el petit fail. Tú no puedes durar ni que mucho tiempo fuera de tu casa. Porque tú eres hijo de ese patio. Y tú tienes que andar en ese patio. Después, él me dijo a mí... Yo le pedí a él. Yo le pedí a él. Que ya yo me quería ir. Que ya yo sentía. Que ya yo tenía mi chancleta. O mis zapatos. Mis pantalones puestos. Para trabajar. Porque... ¿Qué viene pasando? Cuando ya... La responsabilidad de mi mamá. Con mis dos hermanos. Yo tengo dos hermanos. Que estaban allá. Los más chiquitos estaban con mi mamá. Y yo tenía que ayudarlos. Ellos quería ayudarlos. Yo soy satre también. Yo sé que osé ropa. Claro que sí, mi hermano. Allí en Haití yo aprendí eso. Allí en Haití yo aprendí eso, hijo. ¿Y el número? ¿Cuántos años tú duraste en Haití? En Haití... Yo fui en el 2005. Yo vine para acá. Después del temblor de tierra. Que ahí es que yo te voy a contar. Vamos para allá. Vamos para allá. Yo en el temblor de tierra. Allí en Haití en el 2010. ¿Tú estás allá? Yo estaba allá en Haití. Fue en el 2010. 12 de enero. ¿2010? Sí. Yo estaba allá en Haití. Claro, mi hermano. Yo estaba allá en Haití. En el temblor de tierra. Ahí yo te voy a explicar. ¿Qué viene pasando? Padrino mío. Cuando me da los watch. Alante de las otras personas. Con todo y eso. Yo me sentí un poco mal. Duré tres días. Después yo fui. Porque como quiera. En ese. Yo no le dije a padrino. Yo le dije a papá. Le tiene un respeto a ese hombre. Que hoy en día no está. Y yo te voy a explicar algo. Eh. Yo le dije a él. Me puse los pantalones. Y más que yo tenía un problema. Con un muchacho. Que servía allá. Un lugar. Que le decíamos gran solé. Él servía gran solé. Un muchacho. Un haitiano allá. Pero ese lugar. Cuando se le. Yo le decía que es gran solé. No soy gran solé. Pero ese lugar. Cuando se le manifestaba ese muchacho. Se le manifestaba. Cuando el sol estaba caliente. Y ese muchacho. Hacía cosas. Increíble. En ese tiempo. En ese tiempo. Sí. Y él tenía un lugar. Que le decían. Tengo ese muchacho. Y tú. Tenía problemas con él. Yo tenía problemas con él. ¿Por qué teníamos problemas? Porque él. Quería siempre. Como minimizarme. Porque el problema. El padrino mío. Me cogió un cariño. Sí. Cariño. En qué aspecto. Porque cada persona. Que querían trabajo. Lo que tiene que ver con suerte. Lo que tiene que ver. Vamos a suponer. Personas. Porque. Personas que están pasando hambre. Personas que no pueden conseguir trabajo. Personas que tienen problemas espirituales. El padrino mío. Siempre me cogía a mí. Para hacer ese tipo de trabajo. Y él quería hacer ese tipo de trabajo. Y a través de eso. Porque tú sabes. La envidia viene. Porque en Haití. Es un honor. Que tu papá te diga. Trabájale a fulano. Oh. Muchacho. Entonces significa que tú estás preparado. Tú comprendes. Y ahí comenzó la envidia. Había otra muchacha. Que servía a Tijan. Buen caballo de Tijan. Ellas le decían. Selena. Mira. Esa muchacha. Tenía un Tijan Danto. Que mira. No. El que sirve a Tijan Danto. Todavía tengo mi contacto. Yo tengo otra persona. También. Un amigo mío. Que sirve a Tijan Petró. A Tijan Petró. Yo tengo el contacto de él. Ok. También. Entonces en ese momento. Tu tienes problemas con el pan. Si. Yo tengo el problema con. No es problema. Pero. Que viene pasando. Teníamos nuestro. Muestra tiranía. Yo decía que era mejor que él. Él le decía que era mejor que yo. Si. Que viene pasando. Nosotros como quiera. Estábamos en el mismo sitio. Y ahí. Ya yo me sentía que. Ya no podía estar ahí. Porque podía pasar algo mayor. Entonces ahí tu le dices a tu. Ahí yo le digo a mi. A mi papá. Yo le digo papá. Porque Cristian fue mi papá. Porque hoy en día. Yo estoy comiendo gracias a él. Porque. La mayoría de conocimiento que yo tengo. Él me lo ha enseñado. Aunque hay otra persona. Que me voy a reservar el nombre. Que me enseñó muchos puntos. Porque la bruja. Allá en Haití. Porque. Ese hombre. El otro hombre. El que yo te digo. El que yo no voy a mencionar su nombre. Fue él. Que me enseñó la realidad. De ciertas cosas espirituales. Porque. La forma que nosotros vemos. Los espíritus. No es la misma forma cuando vienen. Son dos cosas muy diferentes. Eh. La mayoría de los espíritus. Cuando vienen. Yo le voy a decir. Le voy a dar algo. La mayoría de los espíritus. Cuando vienen. No pisan la tierra. Sino ellos flotan. Ese hombre. Llamaban sin número de cosas. Ese hombre. Sabía mucho. Cabales. Cabales. Todo eso. Y ese hombre me enseñó muchas invocaciones. Muchas cosas. Y eso lo agradezco también. Pero. Hay muchas cosas que yo hago hoy en día. Que gracias a Cristian. Porque la brujería se trata de conocimiento. Real. El conocimiento es el que te ayuda. Porque si una persona viene en mi casa. Se está. Está muriendo. Yo tengo que ver si esa persona se va a morir. Antes de entrarlo en mi altar. Sí claro. Tú comprendes. Porque no se puede morir aquí adentro. Exacto. ¿Qué viene pasando? Ahí yo. Yo hablé con el padre mío. Él me dijo. No. Pero si tú te quieres ir. Tiene que durar tres meses. Trabajándome aquí. Como pago. Porque él no me cobró cuartos para prepararme. Pero ya tú te quieres separar. Pero yo me quiero ir. Pero yo me quiero ir. Porque yo me sentía ya que yo. Pero. Hay mucha gente. Hay gente que vaya a decir que eso es egoísta. De parte mío. No. Que eso es egoísta. Pero ¿Qué viene pasando? Yo me sentía. Yo me sentía que yo era grande. Pero ¿Qué viene pasando? Y es un error del ser humano. Al yo hacer eso. Allá donde el brujo. Yo comencé a tener lo que es. Clientela. Comencé a tener lo que es clientela. Ya yo me sentía. Que venían gente para allá. Y preguntaban. Eh. Y papito. Que ya tú entendías que tú podías. Ya yo entendía que yo podía hacerlo solo. Sí. Que sin que el padrino mío estuviera ahí. Pero él no entendía eso. Él no quería. Y me dijo. No. Si tú te quieres ir también. No hay problema. Él me habló feísimo. Y me dijo. Tú tienes que durar tres meses aquí trabajando. Si no. Si tú no duras tres meses. Tú sabes que nos dan. Eh. Nos hacen tener miedo. Eh. Si tú no duras tres meses aquí trabajando. Vamos a tener problemas yo y tú. Yo dije. No papá. Yo le dije. No papá. Vamos a trabajar. Y él hizo de maldad. Todo el mundo que venía era yo que tenía que llamarlo. Todo el mundo que venía era yo. Todo el mundo que venía era yo. Y como quiera. A veces me hacía ahí de noche. Señores. A veces me hacía ahí de noche. Solo a bucar hojas. Y cuando yo venía. Venía con una hoja que no era. Muchacho. Ese hombre me daba más galletas que el presidente Danilo. ¿En serio? Sí. Mi papá. ¿Pero eso te forjó? Sí. No. Eso me ayudó. Porque eso fue. Que hoy en día. Por eso es que yo a veces. Yo me quedo. Yo no digo que soy mejor que nadie. Ni que puedo hacer todo. Porque hay gente que han venido aquí en mi casa. Que yo lo he rechazado. ¿Tú lo rechazas? Sí. Si yo veo que no tiene solución. Porque no es todas las cosas que hay solución. Hay personas que llegan a tu casa con una enfermedad. Que tú realmente no lo puedes atender. Aunque usted lo quiera. ¿Hay alguien que dijo eso? Dijo. ¿Tú sabes por qué? Que no es todo el trabajo. No. No es todo el trabajo que el brujo puede coger. Porque hay personas que pueden llegar a tu casa. Tú le quitas lo que tiene. Y eso le caiga. Si no te puede caer a ti. Se te puede caer un hijo. Un familiar. Lo que sea. Tú comprendes. ¿Y salgo del hijo ante el hijo? ¿Tú tiene hijo? Uf. Yo tengo tres. Ok. Tengo tres. Sí. Tengo hijos. Tengo tres. ¿Qué viene pasando? Eh. Tú estás ahí trabajándole a él. Sí. ¿Qué viene pasando? Sí. ¿Qué viene pasando? Cuando me vienen par de personas. Escúchame. Yo voy a entrar ahora. Me vienen par de personas aquí. Y hay algunos que yo he rechazado. Pero esas personas que yo rechazo. A veces son personas que tienen problemas. Que ya. Ellos caminaron muy tarde. Y andaron todos los brujos del país. Exactamente. Mira. Yo tuve algo. Fue en el 2000. En el 2020. Por la pandemia. Por el 2021. Eh. Antes de yo. Voy a dejar la vaina de mi padrino. Eh. Me llamó una señora. Que yo le tengo mucho respeto. Se llama Diana. Sobró un primo de ella. Ella sabe bien. De que yo le estoy hablando. Si ella está viendo eso. Ella tiene que comentarlo ahí. Decir que es la realidad. Me llamó y me dijo. Santo. Que el primo mío. Esto y esto. Yo le dije. Mija. No gaste tu cuarto. No gaste tu cuarto. Así mismo. Y nada más prendí una vela. Hola. Yo prendo la vela. Hago mis cosas. Se me apagó. Lo prendí tres veces. Se me apagó. Le digo a la gente. No gaste tu cuarto. No hay solución. No hay solución. Y me dijo. Y me dijo. Don santo que esto. Y al otro día. Se murió el muchacho. Porque. Oye. Lo que pasa. Hay muchas cosas. Que la persona. A veces se fijan. Porque yo he llegado en sitio. Por mi madre. Yo he llegado en sitio. Y la persona dice. Que yo no briego con esto. Dicen. No. Este muchacho. No. Este muchacho. No sabe de eso. Y después. Y ven cosas. Dicen. El coño. Pero este muchacho tiene. Pero no estamos en eso. Porque. Tienen que hablar la gente de mí. No yo de mí. Exacto. ¿Qué viene pasando? Yo duré tres meses. El padrino mío. Me comenzó a hacer muchas maldades. Tú sabes. Me comenzó a hacer muchas maldades. Porque ya. Es un hijo rebelde. Claro que sí. Sí. Y él. El día realmente. Que ya. Llegó el día de yo irme. Él me hizo preparar. Una habitación. Una casa. Una casita. Y ahí él mismo fue. Me preparó el altar. Donde yo trabajaba allá. Mira. Qué bien. Sí. Él fue. Me preparó. El padrino. Yo. 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 Él. No creía en cuadro. Ese hombre. No creía en cuadro. Ese hombre. Tú no vas a venir. Que. Que. Ese hombre no creía en eso. Ese hombre. Lo único. Que tú podías encontrar en su casa. Era. Goví. Lo que decimos. Tú hallabas. En su casa. Él no era una persona. Que servía a la brujería. Que. Inclusive. Yo te voy a decir algo. Que mi hermana que está ahí. Te lo puede decir. Nada de esto que está ahí. Soy yo que lo he comprado. Esos son clientes. Nada. Nada. Inclusive. Yo tengo otro sitio. Para allá abajo. Que yo te dije. Que yo estoy preparando. Yo trabajo ahí. Porque hay ciertas cosas. Que yo no puedo hacer aquí. Correcto. Y. ¿Qué viene pasando? Yo no he comprado nada de eso. ¿Por qué? Porque el padrino mío. Me decía. Que las imágenes. No eran Loloa. Que Loloa. Tenían. Otra forma. Y es real. Tú compres. Y qué viene pasando. Yo. Seguía. Su línea. Seguía su línea. Pero qué viene pasando. Yo aquí trabajando. La persona trayéndome cuadro. Santo. Mira que te regalé. Y tú. Gracias. Y lo pongo aquí. Me traen algo. Toma. Mira. Yo te voy a decir algo. Gueto. Hay muchas cosas. Que yo no he comprado. Aquí. Puede haber otra cosita. Que yo he comprado. Pero yo no compro cosas. Esas son las mismas. Esas son las clientes. Clientes. Miren aquí. Para que ustedes vean. Deme dar un chequeado a la gente. Miren. Miren para que ustedes vean. Es algo preciosísimo. Que el hombre tiene aquí. Un altar digno. Para sus dueños. Mira mi papá. Fegay. Ay mamá. Ese hombre Fegay aquí. Ya tú sabes. Un tiguerazo. Ese Fegay. Madre. Miren señores. Miren. Digo un tiguerazo. Porque ese me macanea fuerte aquí. Fegay. Ay Dios mío. Ese hombre. Pero con todo eso. Él me ayuda mucho. Santo. Volvemos a Haití. ¿Verdad? Sí. Tú estás en Haití. Sí. Ahí ya yo comienzo. El padrino mío me prepara. Yo comienzo a trabajar. Comienzo a tener mi clientela. Comienzo a trabajar. Y todo eso. Todo bien. Y yo tenía mi respeto. Yo tenía mi respeto. ¿Eso era del 2008 o 2007? Sí. Yo tenía mi respeto. De ahí. En el 2010 pasa esa desgracia en Haití. ¿Cómo fue ese proceso contigo? Bueno. En el sitio donde yo estaba. No. No hubo nada. Pero al Puerto Príncipe caerse para abajo. Eso fue un lío. Y una crisis. La gente ya comienza a salir del Puerto Príncipe para el norte. Exactamente. ¿Qué viene pasando? Ese día del temblor de tierra. Yo estaba... Oye. Mira. Estaba lloviendo, 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 lloviendo. El primer sacud... La primera vez que sacudió. Tú sabes que en Haití tienen un problema cuando hay un temblor de tierra o lo que sea. Dicen. Ya me la pasé. Ya me la pasé. El diablo está pasando. El diablo está pasando. Mira. Y... Y a poco rato. La noticia. Porque esto y que lo otro. Y ahí comenzó lo que es la crisis. Hay muchas cosas allá que realmente nosotros no teníamos lo que es la manera de obtenerlo. Porque la crisis estaba fuerte. Pero, gracias a Dios, yo... Los misterios siempre me han ayudado. Ajá. Los misterios siempre me han ayudado. Porque ese ser ya va a utilizarlo a mí. Ese ser es loco. Pero ese ser le mira un amor. Yo trato a los misterios míos como si fueran parte de mi familia. Y que son parte de ti. Sí. Una pregunta. Ok. Está la crisis del terremoto, ¿verdad? Sí. Se causó el terremoto. Y tú, como ser humano, tú, Santos, papito, ¿verdad? Papito. ¿Cómo tú te desenvolvías? ¿De qué tú vivías? ¿Las personas que iban a buscar la brujería, ya hablando en palabras llanas, seguían procurando? ¿O todo eso cayó también? Después de la brujería, por eso que te dicen así, después del temor de tierra que todos los haitianos se convirtieron. ¡Cayó eso también! Allá todo el mundo, hay mucha gente que eran brujos, que dejaron eso. Hay otros, como quieras, seguían. Pero en el lado mío no pasó nada. Pero las cosas ya no estaban igual económicamente. Pero, ¿qué viene pasando? Yo he tenido algo que me ha ayudado bastante. Conexión con la persona que yo le he hecho algo. Porque a veces hay bienes que yo he hecho, que yo no tengo que decirlo. La gente habla por mí. Que yo, vamos a suponer, puedo durar 5, 7 meses sin hacer nada, pero por lo menos yo puedo hallar un cliente que me llame y dice, Santo, te mandé 200. Santo, te mandé 100. Santo, te mandé 2000. Te mandé 3000. Igualmente en Haití. Yo he sido bendecido, primeramente Dios. Después de Dios, yo he sido bendecido. ¿Por qué? Después de los misterios. Que yo he tenido la comunicación con la persona que yo le he trabajado. En Haití, la cosa estaba dura. Llegó un tiempo que le decíamos, que fue un tiempo que la rotaba carísimo. Por la misma vía del terremoto que pasó. ¿Qué viene pasando? Como que era yo hallaba clientes que eran míos, que iban para allá, me daban mi good, sex and good. Pero como que era yo tenía mi ahorro. ¿Ahorro en qué fue? Porque cuando yo soy una persona que yo no bebo, yo no fumo, yo no tengo ningún vicio. Yo no tengo ningún tipo de vicio y por eso yo siempre he tenido lo mío. ¿Qué viene pasando? Mi mamá decide, mi mamá me dice a mí, mira lo que vamos a hacer papito, vamos a volver para Dominicana. ¿Pero qué viene pasando? Nosotros no tenemos nada aquí. No tenemos nada. Mi mamá vendió todo. A volver de cero. Yo tenía algunos billeticos guardados. Pero una pregunta. Tú ya, vamos a decir estabilizado en Haití, ¿quisiste volver? Yo varias veces quise volver para Haití. O sea, no, no, no. ¿En serio? Estando aquí varias veces, inclusive en el mes de marzo, yo quiero ir para Haití. Porque hay cosas que yo tengo que hacer que tengo que hacerlo para allá. ¿Tú comprendes? No, no, no. Pero refiriéndome, por ejemplo, cuando ya van a hacer la transmisión, tu mamá dice, vengan a vivir aquí. Sí. ¿Tú no lo pensaste o dijiste, sí, vamos? No quería venir. No quería venir. Porque es que no es igual. Usted ya está en un sitio bien que usted de venir para acá. Porque no es igual que yo estoy aquí trabajando y yo voy a decir que yo voy para Haití. Son cosas que son muy diferentes. Muy diferentes. Yo no quería venir. Pero mi mamá me dijo, no, ¿qué vamos? Me cogieron la cabeza. Venimos para acá de nuevo. Fuimos a la casa de una hermana mía. Pero tú sabes cómo es la cosa. En una casa a ti te aceptan una semana. Pero ya a par de días, ya tú lleves. Ya tú lleves. Y yo comenzaron a hablar. La hermana mía, no. Sino la otra persona que vivía comenzó a decir, ay, él le debía a la gente. Y por no pagarle a la gente. Le decía, ay, no, ahora la familia y la mujer mía entero están ahí y yo no tengo cuarto. Ay, mi madre. Que todos sirven comida. Claro. Ahí en el 2010 yo ahí volví y dije yo, no, perece. Yo me voy a mudar de la casa de la hermana mía. Pero una pregunta. Cuando tú vienes de Haití, espiritualmente hablando, ¿qué trajiste? Yo traje lo que es lo mío. Yo no traje todo. Pero tú sabes que yo no usaba cuadros. Exacto. Yo lo que usaba era como trepañuelos. Yo trabajaba con eso. Goví. Yo tenía goví. Tenía chachá. Cositas así sencillas. ¿Cómo eso trajiste? Eso traje. Porque en Haití vamos a suponer, hay mucha gente que puede hallar eso como crítica. El brujo de allá no mira lo que es muchas cosas. No, no. Allá no vende la presencia. No, 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 no. Allá no vende la presencia. El mediano. Hablaste de goví. ¿Esto es goví? Sí. ¿Qué sincretismo tiene esto? Bueno, eso prácticamente es algo que nosotros preparamos. Nosotros siempre lo tenemos en nuestro altar. Porque tú sabes que cuando viene el espíritu, el espíritu puede beber agua de aquí. ¿Tú comprendes? Sí. Cada uno, yo tengo sus secretos, pero esos son míos, que no los puedo compartir con ustedes. No digan que soy egoísta, familia. Sí. ¿Qué viene pasando? Eso nosotros lo ponemos ahí. Es muy bueno que un servidor tenga eso. Pero una pregunta. Igual que el canaguí. El canaguí es bueno en un altar. En Haití es normal que todo el mundo tenga esos puntos. Algunas personas. Sí, porque yo te voy a decir algo. ¿Pero eso no tiene nada a ver con Canso? Que es algo importante. Yo soy azogué. Ok, vamos a llegar ahí. Yo soy azogué, espera. Vamos a llegar ahí. ¿Qué viene pasando? Mira, eso es muy importante. Eso es muy importante. Porque hay ciertos puntos que quizás yo no puedo profundizar tanto. Sí. O sea, porque hay cosas que yo nunca lo voy a decir, aunque me tenga que ir con ellos. Ok. ¿Qué viene pasando? Si viene una persona en mi casa. Sí. Yo puedo agarrar. Y está mal. Yo puedo agarrar ese gobi de agua. Y va a sacionar la cabeza. Y automáticamente. Ese gobi de agua. Y automáticamente. ¿Y el otro punto que está allá? ¿Cuál es el rosado? Ese. Ese otro punto. Viene siendo lo mismo prácticamente. Ok. Viene siendo lo mismo, pero con otra cosa. Tú comprendes. El problema es que mucha gente van a ver ese punto ahí y se van a decir, ¿Y por qué Santos tiene eso así? Y ven que es Santa Marta. Pero realmente yo no la tengo como Santa Marta. Ok. Yo la tengo como Aida. Aida. Aida, güey. Así es que yo la atiendo a ella. Yo tengo estos puntos de ella. Y siempre me ha funcionado al 100%. Ella es una maestresa primordial para mí que me ha ayudado bastante. Cuestión de trabajo. Ella aquí. Yo no he utilizado a ella mucho. La Biblia que tuve ahí no es necesario. Soy yo que lo puse. Porque yo hice un trabajo ahí. Porque hay mucho trabajo que yo hago. Es un trabajo sencillo. Porque si tú me dices a mí que tú necesitas un trabajo, lo que sea. Yo lo que tengo que tratar de buscar una grasa misericordia para ti para poder abrirte el camino. Porque hay ciertas cosas que hay gente que tienen que lo que tienen los caminos cruzados. Correcto. Y yo lo que quiero buscar es que la persona se le abren el camino. Y yo puedo utilizar ciertas oraciones de la Biblia. Pero ¿qué viene pasando, hermano? No. Yo te voy a seguir diciendo. Pero hay cosas que quizás yo no entre. A profundidad. Está bien. Ok. Ya tú decides mudarte de la casa de tu tía. No. De la casa de una hermana mía. Te mudas. No me mudo de una vez. Ahí entra lo que es la depresión. Yo siento que ya yo no puedo seguir trabajando con los misterios. Wow. Cuando yo vuelvo aquí en Dominicana, en el 2010, yo digo, no, yo no voy a trabajar más. Y eso fue un momento que yo decidí no joder con espíritu. ¿En serio? ¿Y en qué tipo de trabajo te puse a hacer? Ahí es que tú eres satre. No, ya yo era satre. Yo aprendí satre en Haití. Ok. ¿Y qué función hiciste aquí? La función que yo hice, me puse a trabajar de jardinería. Porque tú sabes que Puerto Plata es un sitio turístico. ¿Tú es turístico? Me puse a trabajar de jardinería. Me puse a trabajar en otras cosas. Después de eso, ya iba a cumplir mis 18 o 19 años. Fui a trabajar en un sitio que le hice en el patio de Llanes. Y en el patio de Llanes, ahí fue que yo volví a trabajar lo que es la brujería, pero yo no lo hacía. Lo hacía escondido. Yo te voy a decir algo. Cuando uno tiene hambre a veces, uno vuelve a lo que uno quiere. Yo te voy a explicar algo. Wow. Cuando el proceso de yo estar allá con la hermana mía y todo eso, yo le digo a mi mamá. Me levanto por la mañana y le digo a mi mamá. Má, vete. Busca una casa. A tu mamá. Sí. Pero ya ahí tú estás trabajando lo que es... Es jardinería. Trabajo secular. Sí, exactamente. Estás picando. Estoy picando. Le digo a mi mamá, busco una casa. Mi mamá busco una casa. Alquilamos una casa. En ese entonces, alquilamos una casita de bloco, valía dos mil pesos. Pero ya, ya. Pero estamos en casa. Está fluyendo ya. Claro. Ahí nosotros comenzamos. Ahí después conseguí... Por vía de uno amigo mío, yo conseguí un trabajito. Tenía un amigo mío que se llama Joey. Joey era amigo mío. Nosotros cantábamos juntos esto, freestyle, freestyle. Y ya yo no hago eso. ¿Freestyle también? Oh, pero ven acá. Yo me llegué allá. ¿En serio? Sí, claro. Los muchachos estaban cantando. Yo conocí a un muchachito desde pequeño. Tú sabes que yo soy de Luperón. Y yo, de muchachos. A mí me conocí a mucha gente. Cuando yo llego allá, ya todo el mundo... Yo creo que Omega de Luperón, Puerto Plata. Eh, Omega. Sí. No, no se deciste. No tengo esa información. Él se radicó aquí. Yo sé, el varón, el varón, el varón, sí. El varón de la bachata. El de allá. El de allá. De eso sí, de la de esa zona. Ok. Cuando había de ese muchacho, su mamá tenía un bar. Y él me dice, dale, pero ven para acá para verle a mi mamá. Y yo iba para el bar de su mamá. Y yo ponía música. Y ahí el muchacho, y ahí su mamá vio que yo estaba poniendo música. Y me dice, ah, pero yo te voy a dar trabajo, pero tú tienes que sacarte la cédula. Yo fui, saqué mi cédula y comencé a trabajar con ella. Ella trabaja, eh, bien ahí normalmente. Yo duré un par de años trabajando con ella. Pero, hay muchas cosas que ella tal vez veía que yo jodía con María de Misterio. Porque hay algo que yo tenía. Que aunque, ya yo, yo no quería joder ni que trabajar ni nada de eso. Pero yo nunca boté lo que yo tenía. Yo siempre andaba con lo mío. ¿Pero lo abandonaste? No, nunca lo abandoné. ¿Tú lo que no trabajabas? No quería trabajar para el público, pero nunca lo abandoné. Siempre tenía lo mío conmigo. ¿Pero aparte de eso, hubo alguna decepción que te decidió en ese momento que es la depresión? ¿Qué viene pasando? El problema es, a veces el ser humano, pensamos mucho. Yo dije, mira, todo lo que pasó en Haití, cuánta gente se murieron. Y este que los otros, que se los misterios existían. Cosa mediocre del ser humano. Sí. Cosa mediocre del ser humano. Yo me puse a pensar muchas cosas. ¿Tú comprendes? ¿Cómo que dudaste? Sí, yo dudé. Yo dije, no, no, yo no voy a brigar con eso. Yo voy a buscar otro camino. Pero como quiera, yo no entraba en una iglesia tampoco. Dije, que me voy a convertir. Yo iba para la iglesia, pero no dije, pero con todo y eso, yo agarré mi santicono, yo agarré mi pañuelo, mi cosa, lo ponía en una mesa. Ahí yo comencé a comprarle cosas a los seres, siendo bebida. La bebida que yo tenía preparada, las botellas. Yo tenía como esos tipos de botellas, mira. No, no, eso yo no lo traje a Haití, eso yo lo hice aquí. Porque lo que yo tenía en Haití, la mayoría de la botella preparaba, yo la hubiera rompido todo. Y eso me pesó a mí bastante. ¿Qué viene pasando en esto? Yo estoy ahí, estamos ahí. Yo me recuerdo cuando yo estuve allá en el patio, había un hombre que tenía un problema. Él me dice, dale, dale, tengo problemas con la mujer. Estoy ahí, pero estoy malo económicamente. Digo yo, coño, dale. Y él está hablando con otro, y yo digo, coño, cualquiera le dice a este loco que yo se abriga con eso. ¿Qué viene pasando? En ese entonces, a mí me pagaban nada, dos mil, dos mil pesos, quincenal. Dos mil quincenal, eso no daba para nada. Pero por lo menos era un diente de ajo. Y había que pagar a casa. Y había que pagar a casa. Dos mil, le daba a mi mamá. Y a veces, como yo tenía que entrar a las tres de la tarde, a veces si yo hallaba una picadita, vamos a suponer, en una construcción, yo trabajaba. ¿Tú te tirabas? Claro que sí. Y a veces me hallaba trabajo con los gringos, con los gringos de jardinería. Ahí sí yo picaba bien con los gringos. Yo picaba bien. Y ahí yo comencé a trabajar ya donde ya, nieto. Y yo te dije al hombre. Sí. Me levanto y le digo al hombre, mira, yo se abriga con eso. Y me dijo, ¿cómo que yo se abriga con vaina y brujería? ¿Yo te puedo traer a esa mujer? ¿Cuántos días tú me la traes? Yo no sé. Porque ese es el error de muchos brujos. Que pregunta... No, en tres días yo te voy a resolver. En siete días yo te voy a resolver. Es mentira. En 31 días, mentira. Eso no es así, señores. Porque tú lo que vas a pedir es un favor a un espíritu. ¿Y si tú pides un favor y el espíritu no lo hace? Real. Porque ahora mismo una gente puede venir a mi casa y me dice, santo, a mí me duelen los pies y yo puedo hacer cualquier cosa con el ser. Y si el ser no le da la gana, sana a esa persona. O el ser le dice a esa persona, vete. Porque hay personas a veces que tienen problemas y es con su misterio. Es con su misterio. Y a veces vienen a un sitio y se le está llevando el mismo diablo. Se le está llevando el mismo diablo. Y a veces ellos piensan que otras cosas y llegan en sitios que hay lugar de verdad. Y el lugar le dice, vete para tu casa sinvergüenza. Porque esa persona le ha hecho falta. Y algunas veces que hay gente que llega en el sitio y a la persona decirle que se vaya para su casa, que tiene que buscar una familiar o algo. Y ellos piensan que el brujo que no sabía es mentira. El problema es lo que tú tienes que a ese lugar que está incorporado en la cabeza de esa gente, te está mandando para tu casa. A mí me pasó. Te van a decir, no veo nada por ti. Vete. Exactamente, pero tú tienes que ir para tu casa. ¿Qué viene pasando? Y ahí el hombre me dice a mí, no papito, él me conocía. No papito, pero si tú vas a coger esos hijos, vamos a darle para allá. ¿Cuánto tengo que dejarte? Digo yo, no, mira. Vete, buscamos un pafé de amor. Y busco un pañuelo. Oye, un pañuelo rojo. Tú me vas a buscar una piedra en un calfú. Hay ciertas cosas que no les voy a decir. Correcto. Y le amarré ese puente, lo agarré así, el pañuelo, lo puse en su mano. Le puse agarré el pañuelo así, así. Le dije yo, cuando yo le pasé el pafé de amor sobre mi palabra y otras cosas más que yo le hice encima del pañuelo. Yo agarré el pañuelo y le dije a él, eso lo vas a hacer tú, no yo. Me dice, ¿cómo así, santo? Sí, yo quiero que tú agarres ese pañuelo y lo amarres tres veces fuerte como un hombre al nombre de esa mujer. Y cuando termine amarrarlo, tú no vas a ser chiquito, tú lo vas a poner en tu bolsillo y tú vas a ir para la casa. Digo, ay, santo, que esa mujer no me quiere ver en ninguna parte. Digo yo, no, mi hijo, vete. Cuando él llegó, yo le dije una palabra que tenía que decir. Pero él lo amarró, él le agarró y hizo así. Hizo lo que tú le dijiste. Fulana de tal, yo fulano de tal te amarró. ¿Comprende? Sí. Fulana de tal, yo fulano. Sí. Y le preparé su pañuelo, lo mandé y le dije, ve a hablar con ella. Cuando tú llegas, ay, que esa mujer no me quiere ver yo, vete. Usted va a llegar, usted la va a llamar fulana, fulana. Y si ella se pone de bravucona, mejor para ti. Si se pone de guapa y te dice de todo, mejor para ti. Porque en la brujería hay mucha gente que llega a un sitio sin conocer una mujer y te dicen, yo quiero que tú me amarré a tal mujer. Pero usted no conoce a la mujer, usted nunca ha tenido ningún roce. ¿Cómo te lo va a amarrar? Por eso es que viene la cosa de los engaños. ¿Comprende? ¿Qué viene pasando? Cuando llega allá, la mujer le dice de todo. Pero yo le dije que dijera una palabra y después que se volteara y que le diera tres veces detrás de los bolsillos. En la noche el hombre amaneció con la mujer. ¡Wow! En la noche amaneció con la mujer. ¡Ay, qué veo! Y yo me recuerdo, ese hombre vino y me dio seis mil pesos. Que ahí fue que yo vi un... Yo dije, coño, vale, ahí fui. Compré ciertas cosas que necesitaba. Y ahí sucesivamente yo trabajaba, pero era encondido. ¿Encondido? ¿Pero por qué encondido? ¿De quién? Encondido como de mis amigos. ¿Te daba vergüenza? Porque el problema es... Oye, te voy a decir algo. Yo tenía muchos amigos allá en los Perú. Ellos sabían que yo servía a los espíritus. Pero eran pocos. Pero eran personas que no creían en eso, esa cosa. ¿Cómo servía a los misterios? Porque no era yo. Era mi mamá. Mi mamá tenía una mesita que prendía su vela. Y esa mesita era yo que lo atendía. Tu ves, mi mamá tenía una mesita que tenía su misterio. Y esa mesita era yo que lo atendía. ¿Qué viene pasando? Cuando yo... Ellos veían que yo la atendía, le ponía a vela. A veces de mi dinero yo compraba a vela y le prendía. Y ellos veían eso. Pero cuando yo salgo de Haití, que ahora tengo vergüenza de que un amigo mío sepa. Que papito tiene un altar. Y yo lo hacía en Condido. Inclusive yo duré como 5 años viviendo allá. O 4 años viviendo allá en el patio. Y la dueña donde yo estaba viviendo nunca sabía si yo trabajaba, si yo jodía con brujería. Pero ella sí veía que yo tenía el altar. Porque a veces yo hacía mi cosita. Tú y yo hacía mi cosita. ¿Qué viene pasando? Yo hice una falta de mi parte. La falta más grande de un servidor es cuando tú le montas una mesa a un loa. Cuando tú le montas una mesa a un loa. Esa es la falta más... Cuando tú le montas primeramente una mesa a un misterio. Eso es como si fuera un compromiso. Y ya yo hubiera hecho una mesa allá. ¿Tú sabes lo que me hizo ese? Lo ha llamado Lolo. Yo le digo Lolo de amor. Cuando el padrino mío me prepara todo. Que yo no te lo dije. Él me prepara todo. Él me dice que tengo que hacer una fiesta de 7 días. ¿Hiciste la fiesta? Yo la hice. ¿En Haití? En Haití. Pero el misterio me dio el dinero. Porque yo te voy a decir algo. Una persona. Yo siempre le digo. Si el misterio quiere que tú hagaslo. El misterio te va a dar dinero. Te busca el dinero. Porque yo. Yo siendo lo que sea. Que no tenía lo que hacer. Ese ser llamado Tijal Lola. Siempre me busca mi dinero. Que al que tú le dices. Pongo Lolo. Sí. Le digo Lolo. Y Slimoa también. Es una mujer que me apoya. Oye esa mujer. Esa mujer para mí. Es grandiosa. Porque me ayudó bastante. Y no solamente ella. Porque yo tengo mucho. Como la Virgen de la Altagracia. Yo hice un live. El otro día. No sé si tú sabes. Cuando te han dicho. Yo lloré en el live. No. Yo lloré en el live. ¿Por qué? Hablamos de la Virgen de la Altagracia. Por cosa que ha hecho la Virgen de la Altagracia en mi vida. Tú comprendes. Que a veces hay un espíritu que hace algo en tu vida. Que quizás. Hay personas que critican eso. Pero no saben la realidad. Cómo son. Cómo es esto real. Tú me puedes decir ahora mismo. Que los seres son demonios. Pero para mí no son demonios. Para mí después de Dios una bendición. Real. Es que son parte de ti. Eso es parte de ti. Sí. ¿Qué viene pasando? Yo comienzo a trabajar ahí. Encondido. Comienzo a trabajar. Ahí. Dejo ese sitio. Me voy para allá. Para Baní. Me voy para Baní. A trabajar. ¿La hombromería o trabajo secular? No. Trabajo secular. Pero como quiera. Yo fui a trabajar para allá. Es un proyecto. Que joden con pollo. Yo fui para allá a trabajar. Cuando yo llego. Los seres. No me quieren subir. Y me hago un sueño. No me quieren subir. ¿En qué aspecto? Que tú sabes con todo y eso. Que yo estoy trabajando en ese proyecto. Pero. Yo tengo mi cliente. Gente que yo la trabajo. Encondido. Que me llaman. Sí. Es como si fuera que yo hago un trabajo. Y yo estoy escondido. Pero yo tengo mi gente que me llama. ¿Tienes tu gente que? Claro. Tu tienes que trabajar. Que son míos. Que me llaman. Santo. Yo tengo el problema. Yo me ayudo a mí. Yo lo ayudaba. ¿Qué viene pasando? A veces la gente me iban a visitar. Hay muchas personas. Vamos a suponer. Tú vienes para acá. Tú entraste para acá. Cualquier gente va a decir. Que esto está haciendo brujería. Sí. Porque aquí todo el mundo dice que yo soy brujo. Tú no viste. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta. El hombre. Cuando estaba preguntando. ¿Quién? Tú ves. Porque a mí me tienen como. Yo estaba mirando. Y yo le hice. Soy yo, moreno. Porque me tienen como. Tú ves. Sí. Porque a mí me. Yo no sé. Es como si fuera. O sea. No sé si es miedo. No sé. Pero a mí me tienen como. Como de para allá. Ya. Hombre. Como que nadie. Quiere. Porque ellos dicen que yo es lo que tengo demonios. Que tengo diablo. Yo no veo lo diablo. Porque tú. Yo. En el 31 yo hice algo. Porque yo más. Lo que yo hago en el 31 es algo familiar. Familiar. Ok. Sí. Porque. Para yo hacer fiesta. Grande. Ahora en el mes de marzo. Yo voy a tener que ir para Haití. Para hacer algo allá en Haití. Porque yo hago la fiesta grande allá en Haití. Ok. Ahí es que yo. Ya tú sabes. Pero que viene pasando. Eh. Eh. Voy a coger una vaina de allá. Para ver. Para decir que yo voy a hacerlo aquí. Ok. Porque lo que yo hago aquí. Es algo en el 31. Agradecimiento. A Lolo. Por todo lo que ha hecho. Por mí. Y dentro de mi familia. Porque yo te voy a decir algo que hizo Eseloa. Mira porque yo le tengo confianza a Eseloa. Y para mí Eseloa es lo todo. Aunque yo y él siempre vivimos peleando. Porque que él. Él. Tiene una forma. Que es un Eseloa bueno. Pero hipócrita. Y me hace tener problemas hasta con los mismos clientes. Ya. Si. Me hace tener problemas. Como así. Él me hace tener problemas. Si un cliente. Vamos a suponer. Viene. Y me dice a mí. Santo. Yo creo que tú me hagas hacer cosas. Pero yo. Que viene pasando. Yo tengo. Yo tengo. Yo estoy así. Y él le dice al cliente. Ven. Veinte el día. Y él sabiendo que yo tengo compromiso para ese día. Tú comprendí. Cuando viene el cliente aquí. El cliente lo que hace. Ya tú sabes. Diciendo. Más de los santos. Que tú. Que yo fui para tu casa. Que yo no te encontré. Que esto y que lo otro. Porque yo te voy a decir algo Giovanni. Hay trabajo que yo voy a hacer. Que yo tengo que moverme. Obligatoriamente. Que yo no lo puedo hacer aquí. No. Y él. Y él. Tiene una costumbre. Que él. Primeramente. Él tiene su forma. Si una gente le cayó bien. Tú eres de él. De todo. Usted le da lo que sea. A él no le importa. Pero él te dice. Ven. No tenemos. Él no tiene eso. De que. Ah. Que él no va a tener tiempo. No. Yo tengo que atender a fulano. Porque es obligado. Él tiene eso. Sí. Ahí tenemos un problema. En ese aspecto. Porque él me hace quedar mal con el cliente. Porque él le dice a la persona algo. Y él sabiendo que yo tengo algún problema. O otro caso. Otra persona que tengo que arreglar. Pero a él no le importa eso. Porque si él tiene su gente. A su gente. Tú tienes que atenderlo obligado. Pero él tiene algo así. Así mismo. Como tú ves que él trabaja. Así mismo él va a buscar lo suyo. Exactamente. Él no relaja con lo suyo. ¿Qué viene pasando? Esa hermana mía. Que estaba aquí para. Francia. Se fue. Vamos a llamarla. Bueno. Francia parece que él se movió. Sí. Ok. Mira. ¿Qué viene pasando? No. Antes de eso. Yo te voy a hablar algo que pasó. Ajá. Algo de la familia que pasó. Ok. Por eso yo te digo que ese lo a uno a familiar. Ese lo ha enseñado. Prueba en mi familia. Eh. Hay muchas personas que yo le trabajo. Pueden venir a mi casa y van a decir. Pero yo prácticamente no voy a lo lo. Porque yo trabajo con otro lo haces. Que no es lo lo. Que no es lo lo. Pero lo lo es lo a familiar. Ok. Eh. Eh. Cuando mi padre fallece. Tú sabes que yo tenía. Eh. Yo tengo dos hermanas. Que no éramos eh. De madre no éramos hermanos. Pero de padre sí. Sí. Al mi padre fallecer. Ellos se fueron a vivir para Guaymate. Y no teníamos el control de esas personas. No sabíamos dónde estaban ni nada de eso. Ellos se dispensan sin comunicación alguna. Y en ese. En ese mismo transcurso. Que yo vine aquí a Dominicana. La hermana mía. Al yo salir de Haití. Ella vivía en Baní. En ese entonces. Ella sale de Baní. Y va a visitarme allá. En el Cibao. Cuando ella me sube. Yo le dije a ella. Que yo brego con espíritu. Que yo brego. No manita. Yo brego con esto. Y esto. Y con los otros. Y me dice. Exactamente. Ella me dice a mí. Ella no creía tanto. Tanto. Pero. Eh. Lo mío fue que la hizo creer a ella. Voy yo. Y. Le digo. Yo voy a llamar. A Lolo. Porque es el que yo sé llamar. Eh. Le digo así. Tú sabes. Es el que yo sé llamar. Yo. Llega Lolo. Cuando Lolo sube en mi cabeza. Ella le pregunta. A Lolo. Por mis hermanas. Y ella le dijo. Ah. Ella es también. Hay una que tiene un hijo varón. Y hay otra. Que todavía no se ha casado. Que todavía no te ha casado. Sin comunicación. Sin comunicación algunas. Con Santos. Sí. Sin comunicación. Sí. Que yo le estoy hablando. Sobre. Lo que pasó con Lolo. Que nos hizo conocer a Rosita y a Luzmana. Que nosotros hubiéramos perdido el contacto de ellos. Ah. Cuando él. En la cabeza mía. Le dice a mi hermana. Que hay una. Que ya. Tiene. Un niño. Y hay otra. Que todavía. Ajá. Que todavía no está en nada. Wow. Pero que nos vamos a encontrar. Mira. Eso fue un clavo. Mira mi hermano. Eso fue un clavo. En par de meses. Pa. Nos encontramos. Nuestra hermana. Y así mismo. Como él le dijo. Así mismo era. Ahí fue que la hermana mía. Comenzó a creer. Más en esto todavía. Y también. Prueba. Que ella ha visto también. Tú comprendes. Prueba. Ahí fue que ella. Realmente dijo. Wow. Pero. Eso es algo tremendo. Porque nosotros no conocíamos nada de ella. Y así mismo. Type. Lo. 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 Lo más fuerte fue. Que la hermana mía. Que realmente era un niño varón. Que tenía la hermana mía. Como él se lo dijo. Dice la hermana mía. Pero ven acá. Eso es de verdad. Eso. Así mismo. Así vivo mi hermano. De ahí. cuando yo voy para. Para. Para Baní. Yo voy para Baní. Como que era yo. Tenía a mi clientico. Tú sabes. Siempre me llamaban para hacerle alguna cosita. Pero ahí yo comencé a caer en problemas. ¿En qué tipo de problemas? A veces a mí me ponían de pesador. ¿Pero pesador en qué? Pesador, yo pesaba pollo. Pesador. Me daban una vaina y yo estaba pesando los pollos. A mí se me estaban olvidando las cosas. ¿Se te olvidaban las cosas? Las cosas se me olvidaban. A veces, a veces yo sentía que no estaba bien, normalmente. Y yo sentía que necesitaba ayuda. Porque a veces hay algo que dice que el doctor no se puede curar por su propia medicina. No se cura a sí mismo. Tiene que buscar en otro sitio. Yo llamo a un amigo mío que servía a Tijan Petró. ¿De aquí de República? No, de Dominicana, no, de Haití. Son de la misma gente, de Pimo Ptit Feig. Yo lo llamo a él y le digo, Maque, tengo un problema. Y llama a Maque en sí. Maque en sí, tengo un problema. Y yo lo llamo porque yo creo en él. Y me dice, ¿el qué tú tienes? Digo yo, mira lo que está pasando. Yo no me siento bien porque hay muchas cosas que se me estaban olvidando. Tú podías hablar conmigo ahora mismo. Y yo, cualquier agente puede decir que es una enfermedad. Pero yo sentía que no era algo normal. Si es un agente normal, dice que es Jaime. Exactamente. Yo tenía que hablar contigo ahora mismo. Yo me iba allí, a mí se me olvidaba. Yo estaba pensando, se me olvidaba. Siempre me perdía de los nombres. Si tenía que darle, vamos a suponer a Barahona 1, le daba a San Juan 1. Y había un problema ahí. ¿Ya todo eso para que tú déjese? Ay, Dios mío. No sé lo que me está pasando. Y él, eso fue en el 2019 que me estaba pasando eso. Muy reciente. Pero con todo y eso, yo trabajaba. Gente, gente que yo tenía que me llamaban. De Puerto Plata. Ahí conoce una señora de Italia que le tengo mucho aprecio. Que fue una persona, un cliente mío viejo. Una clienta vieja. Me pasaron esa persona. Esa persona, siempre yo le trabajaba y todo eso. Y siempre me llamaba. Con todo y eso, que se me están olvidando las cosas. Yo estoy trabajando. En esto, en la brujería, no hay amigos. Aquí lo que todo el mundo es su dinero. Yo lo llamo a él. Yo y él nos preparamos en el mismo sitio. Él me pidió ocho mil pesos. ¿En ese tiempo? En ese tiempo. Nada más. Oye. Exactamente. Nada más. ¿En ese domingo? Nada más. Él me pidió esos ocho mil pesos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué él me lo pidió? ¿Por qué? Porque él pensó que yo estaba aquí en Dominicana, que yo tenía cuarto. Sí. Y él me dijo que le mandara una foto, todos los datos. Aunque él sabía mi nombre, pero él quería que yo se lo mandara. Y él con la foto mía, supuestamente, me iba a averiguar todos mis problemas que yo estaba pasando. Cuando ese hombre me habló de esos ocho mil pesos, a mí me cayó algo fuerte. Digo yo, pero ven acá, ¿dónde voy a conseguir ocho mil pesos un hombre con más... Oye, después que yo me metí en la granja, yo no puedo criticar eso de la granja, que yo pesaba los pollos y todo eso. Que yo trabajaba ahí, no puedo criticar eso. ¿Y tú podías llevarte pollo en tu casa? Claro, en el proyecto uno no se lleva pollo, porque tú trabajas ahí, tú comes pollo en el pollo que tú quieras. Ok. ¿Qué viene pasando? Yo no puedo criticar donde yo trabajaba, pero realmente cuando yo entré a trabajar ahí, a mí me cayeron todos los palos encima. Ahí yo comencé a tener muchos problemas. ¿Problema en qué aspecto? Problema económica. Comencé a cogerle préstamos. Yo no sé ni para qué, yo cogía los cuartos, comencé a cogerle el cuarto de préstamita, comencé a coger tarjeta en el banco, comencé a coger préstamos. O sea, que el 2019 fue desastroso. Peor que... Que el terremoto. Todo me cayó encima. Pero, ¿cuál hace en sí que no era el trabajo en sí? Era porque... Es los espíritus, los espíritus que me están haciendo eso. ¿Qué viene pasando? Yo estoy, mira, que ya yo no sé ni qué hacer. Yo estoy que no sé qué hacer. Nace el primer hijo mío. Hay mucha gente que yo sé que lo conocen, que él siempre sale en los videos moletando, moletándome. Yo digo, ahí viene el hijo mío. Nace ese muchacho. Ahí se me aprieta mal el tornillo. Ahí fue que yo supe lo que se llama miseria. Ahí yo supe lo que una vez para mí no era nada. Ahí yo supe que era mucho. Antes yo podía coger 100 pesos y en ese entonces 100 pesos para mí era un millón. Porque estaba pasando... Y en el 2019. Ahora, ahora, ahora. ¿Qué viene pasando? Ahí comencé. Hay mucha gente que me llamaban. Hay personas que yo no trabajaba que me mandaban a veces algo, pero no era gran cosa. Me enfermé. Me dio unos dolores que yo tuve que llamar a la hermana mía. Unos dolores que yo no me podía levantar. ¿Tú te recuerdas, manita? No me puedo levantar. Voy para el médico. Ah, que no, que tú, bueno, que esto y que lo otro. A la casa. El amigo mío que yo llamo, yo no vuelvo a solicitar su ayuda más. Porque ya te pidió 8. Exactamente. Y tú ni siempre lo hiciste. Porque no tenía. A mí, en ese entonces, yo cobraba como 8200 pesos quincenal. Pero esos 8200 quincenal, lo que me ayudaba a veces, era porque a veces yo encontraba un cliente que yo le hiciera, le hacía algo. Porque no es igual que usted trabaja abiertamente, que usted trabaja en condido. Cuando las personas de allá se dieron cuenta, porque hay personas que ya estaban dando cuenta que yo trabajaba. Una persona, que yo no voy a meter su nombre ahí. Esa persona cuando se dio cuenta que yo estaba bregando con eso, él me dijo, mira, si es por eso que tú estás así, trabaja. Había un señor en la puerta, el señor en la puerta me dijo, mira, tú estás feo. ¿Esos son la gente del trabajo? Gente del trabajo, tú estás feo, mira, tienes que revisarte. O si tú tienes vaina de misterio. El hombre me dijo, tú tienes vaina de misterio. ¿Qué viene pasando? Cuando ellos me dicen eso, yo digo, no, esos son los olores que ellos sienten. Los olores cuando yo estoy trabajando. O cuando yo le prendo a los espíritus y todo eso. Y me dice, mira, si tú tienes vaina de espíritus, trabaja porque tú estás feo. Porque ya ellos se dieron cuenta que yo no era el mismo. ¿Qué viene pasando? Cuando yo conozco a una persona, era un cliente mío, de Luperón. Y él me llama y él me dice, mira, Santo, yo creo que tú me hagan un trabajo. Y le digo, no, ahora mismo yo no puedo trabajarte porque estoy pasando por un proceso y siento que no es normal. Ahí él me dice, bueno, mira, yo conozco un brujo que vive allá mismo en la capital. Es los alcarrizos. Un haitiano que trabaja en los alcarrizos. Yo creo que un brujo haitiano que trabaja en los alcarrizos, que es un cuchillo. Pero yo siempre le digo, tal vez era un cuchillo para él, pero para mí no. Sí. Tú arranca para allá. Yo arranco para los alcarrizos. Busco cinco mil pesos en pretao y la mano de un pretamita que se llama Tato. Busco cinco mil pesos en pretao. Voy yo en la casa del brujo. Cuando yo llego, Giovanni, yo me siento, el brujo me llama el bar. Ay, yo soy un bar comprado, yo soy calfú, que esto y que lo otro. Me está ofreciendo palé, me está ofreciendo que me va a las cuartas, me está ofreciendo muchas cosas, pero realmente no era eso que yo buscaba. Y yo a lo último le dije, no, papá, porque yo le tengo respeto a los que no me importa qué tipo, no me importa que sea comprado, no me importa que sea un gato, yo respeto lo que es ese espíritu. Comprende, porque es algo que realmente, tal vez hay personas que lo cogen como juego, porque hoy en día hay un juego en esto, pero hay otras personas que lo cogen de otra manera. Yo a los espíritus le tengo mucho miedo y respeto. Miedo en sentido es que si yo tengo algo de ese espíritu yo no le voy a poner la mano porque yo sé que es de él y eso no es mío. ¿Qué viene pasando? Yo le digo a él, yo le digo, no, mira, yo no tengo, yo no tengo nada de eso. Yo lo que siento es que yo no estoy normal últimamente, que yo no estoy normal, pero yo estoy presintiendo que cuando vaya a ver yo tengo problemas con mi misterio. ¿Tú le dices? Yo le dije a él. Cuando yo le digo a él, excusas, excusas, familia. Cuando yo le dije a él eso, él me dice, ah, usted tiene un cruce de misterio. Cuando él me dice que yo tengo un cruce de misterio, él me hace depositar, él me dice, deposita 3,777 pesos en el suelo. Espérate, espérate, pero ¿qué viene pasando? Yo tengo conocimiento de esto también. Pero con todo y eso, el que tiene problemas, aunque el que tiene problemas está ciego. Sí, pues tú estás turbado. Sí, estás ciego. Y él me dice, deposita 3,777 pesos en el suelo, que yo te voy a hacer un trabajo para poder ayudarte en tu situación. Digo yo, no quería dárselo, porque fue embretado. Y dije yo, no, está bien. Le di para allá, le deposité 3,777 pesos en el suelo. Inclusive, le puse fue 3,800 porque no tenía los pesos. Ok. Ok, de ahí, era un martes, él me dice, vuelve el viernes. Yo vuelvo el viernes, cuando yo llego, son las 12. Yo llegué allá, mira, yo estaba tan desesperado en la realidad. Llegaste a las 9. Yo llegué a las 7, a las 8, casi mente. Yo cojo una guagua allá, como a las 5 de la mañana. Entonces, con la solución en tu casa. Sí, como a las 5 de la mañana y pico, para llegar ahí en los alcarrizos. Llegué tempranísimo en la casa de ese hombre. Y ahí me senté, me senté. Una señora que me vio, la señora fue y me dijo, muchacho, ¿qué tú haces ahí? Digo, ya, que yo estoy esperando. No, que ese brujo, ese brujo no viene fácil, ese brujo viene a veces. Y él me dice, espérate, yo tengo el número del de a mí llamar. Y lo llamó. Y realmente, desde que llamó el brujo, de una vez vino. Cuando él llegó, él fue a llamarlo a de una vez, realmente, fue a llamarlo a. Me dijo, mire, acúsame, mi hermano, que este es que el otro. Pero él me dijo que viniera el viernes. Sí. Cuando el loa sube, tú no sabes lo que me dice el loa. ¿Qué te dijo el loa? Usted se va a morir. Ay, mi madre. Usted se va a morir. Digo yo, ¿cómo que yo me voy a morir? Sí. Si tú no haces un resguardo, hoy mismo usted se va a morir. Digo yo, pero, escúchame, pero yo vine a ese otro día, tú me dijiste que yo tenía un cruce de misterio. Me dijo, no, 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 eso ya yo te lo resolví. Usted se va a morir. Ya yo dije, coño, un charlatán, vale. Mira cómo yo perdí 3,500 pesos. ¿Qué viene pasando? Cuando tú estás en casa de una persona, tú no puedes demostrarle a la persona que tú sabes. Y él me vio medio raro y él me dice, tú eres brujo. Digo yo, no, yo no soy brujo. Yo no he trabajado en eso. Yo no sé. Me dijo, mira lo que tú vas a hacer. Tú me vas a traer 17,000 pesos. Tú lo vas a poner aquí. Yo te voy a hacer un trabajo de resguardo. Te voy a poner encima. Pero eso tiene que ser hoy. Y yo, y yo, oye, y yo sin ninguno, mi hermano. Y yo sin ninguno, nada más con el pasaje. Tengo 200 en los bolsillos. Que es para irme, para devolverme. Yo le digo que no tengo cual. Y el pasaje, oye. Y yo contigo, contigo, yo sé que es un charlatán. Porque el brujo es charlatán, tú te das cuenta. Porque cuando el brujo es charlatán, el brujo te vive atacando. Te vive atacando. Por eso. Yo te digo, mira, acuérdate. Porque eso es lo que no saben muchas personas. Porque hay mucha gente que a veces me llaman y no me encuentran. O que yo estoy ocupado haciendo algo. Y te quillan. Pero, mijo. Si tú me llamas para yo trabajar, para yo hacerte una consulta o lo que sea. Es beneficio para mí. Tú, hombre, es beneficio para mí. Y si yo no tengo tiempo, yo le digo, no. Hay gente que tiene mucho tiempo esperándome. Que yo no le he podido trabajar, porque yo soy de la persona. Si yo tengo 10 personas, que yo le estoy trabajando con esas 10 personas, yo me siento bien. Y pongo a los otros en lista, cuando cojo 10 más, voy saliendo y voy cogiendo. Porque yo no puedo coger tanta. Ay, no, yo no puedo. ¿Sabes por qué? Porque no te va a resolver ni a ti, ni a ti, ni a ti. No lo va a resolver a nadie. Y ya que estamos hablando de eso, del trabajo y esas cosas. El fuerte, el tubule, la vela, la caeta. Yo trabajo con mi calderito de tres pies. Yo trabajo ese calderito de tres pies. Con eso yo más me he destacado. Con esto es que yo hago mi consulta. Con eso que yo consulto. A veces también puedo utilizar la vela. También es algo muy bueno. Discúlpame, el calderito de tres pies, ¿cómo que funciona? Tú sabes que en Haití la gente, muchos no son normales, pero aquí no. No, porque yo lo utilizo sobre palabras. Porque todo en la brujería hay palabras. Hay ciertas cosas que nosotros decimos para que la fuerza, para que la fuerza donde esté, ahora mismo está lleno. Tengo ciertas cosas ahí. Es el calderito. Vamos a suponer, cuando hay ciertas cosas que yo digo, que son cosas secretas mías, tuve para activar esa energía. Eso es cuando yo estoy trabajando, vamos a suponer, para que la gente sepan. Porque hay gente que viven llamándome, diciéndome, santo, yo creo que tú me llames a un espíritu, y están en casa del diatre. ¿Cómo te crees? Por vía de teléfono yo te voy a llamarlo a para que lo hable contigo. Hay gente que lo hacen, pero eso son esas personas. Yo en mi casa, yo no lo hago. Yo no lo hago en mi casa. No es por nada, pero yo no lo hago. No es tal vez por el respeto que yo tengo con mis misterios. Yo no lo hago. Yo no llamo, di que misterio, por teléfono. Yo no hago eso, di que yo voy a llamar, di que un cliente, di que por cámara, diciéndole que yo, que, bueno. O sea, tú lo puedes llamar, pero no el espíritu. No el espíritu, no. Yo le hago la consulta con mi calderito normal. Exacto, sí. Tú comprendes, porque esto le estamos, yo le estoy diciendo la realidad. La realidad. Yo, tú me llamas, una consulta, hacemos la consulta, pero no es que yo te voy a llamar el loa. Y sin embargo, si tú vienes aquí en mi casa, ya eso es otra cosa. Hombre, ya eso es otra cosa. Usted venga a mi casa y yo te llamo el cel. Tú, hombre. ¿Qué viene pasando? Con todo y eso, tú de ellos estabas en un sitio que yo no conozco a nadie. Yo no conozco a nadie. Hasta para irme. Fue en ellos que tuvieron que sacarme las dos veces porque yo ni sabía dónde coge. Yo le dije, yo le dije, no, 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 es que yo en tres días trago esos gualtos. Pero yo iba a volver. Sí, pero yo no puedo divariar o decir algo. Ay, que tú me engañaste porque yo no conozco a nadie. Y tres mil quinientos pesos, eso no es nada. Aunque yo tenía pilas de problemas, de ahí yo me voy. Yo me voy. Ahí yo conozco a un muchacho que asogué a Tayofi. El de Santiago. Él era de Santiago en ese entonces. Pero a Tayofi, bonga. ¿No vivía en Santiago? Él vivía en Santiago, pero ya no vivía en Santiago, vivía aquí en la capital. ¿Es verdad? Sí. Saludos, mi hermano. A Tayofi. Venga, soy vivo en San Santiago. Sí, a Tayofi. Yo lo conozco. Yo lo conozco. Ok. Yo lo conozco a él, yo lo llamo. Escucha eso. Yo estoy hablando con él. Yo le dije a él, mira. Yo le dije a él, mi hermano, yo tengo que hacer una fiesta de Ziliboá. Me dice ella, pero ven acá. Es Ziliboá. Yo amo a Ziliboá. No, ven. Ven a hacerlo, Emma. Todo lo que me dijo ese hombre. Emma, tú puedes venir y no trae ningún peso que yo lo hago con mi cuarto. ¿Ziliboá? Sí, algo a Ziliboá. Me dijo, tú puedes venir. Yo lo hago con mi cuarto porque ese lo es mi lugar. Y ahí estamos hablando por primera vez. Y ahí estamos hablando. Yo estoy hablando con él. Ahí él me dice a mí. Él me dice, ¿en qué tú estás? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Tú estás trabajando o qué? Yo digo, no, yo no estoy trabajando ahora, pero yo trabajaba antes. Pero ahora mismo estoy pasando algún problema. Esto y esto y esto. Y él me dijo así, ay, cuando vaya a ver tú puedes tener problemas con tu misterio. En cabeza, él solo. Él sí está montado. Porque a veces hay personas que creen que solamente un servidor tiene que estar montado para dar tu consejo. Esa es mentira. Él me dijo eso. Cuando él me dijo eso, yo digo, coño, espérate. Ese hombre dijo algo. Cuando vaya, yo tengo problemas con mi misterio. ¿Qué diablo? Que a todo eso que está pasando, nunca se le pasó la... No me pasó, pero al hablar con él, porque la comunicación es buena hacerla. Ahí yo fui. Ahí yo fui para el mercado. Era una quincena. Yo cobré. Agarré dos mil pesos. Compré un pantalón blanco y un poloche blanco. Preparé una habitación. Una habitación la preparé. No dejé que la mujer ni el niño entrara. La limpié. Cuando terminé de limpiarla, compré una cama de paja. Una cama de paja. Eso yo siempre lo he tenido. Esto. Esta cosita. Esto. Yo lo iluminé normalmente y nada más la cajita... ¿Esto representa tus inicios? Sí. Eso representa... Eso siempre yo lo he tenido. ¿Tu gaveta? La gaveta, nada más. Nada con eso. Porque eso, como yo te digo, la mayoría de las páginas que tú ves ahí, esos son clientes que vienen, que traen un vino, que eso mismo, los yesos, todo eso, son clientes que lo traen. Como los pañuelos, porque yo no compro pañuelos tampoco. El problema es, no es por nada, yo no creo que me critiquen por eso cuando yo digo eso. El problema que pasa es que el padrino mío no usaba eso. No usaba pañuelos, no creía en cuadros, nada de eso. ¿Tú comprendes? Tú sabes que el haitiano allá más utiliza un pañuelo rojo en su bolsillo. ¿Comprendes? No es de que 20, 100 pañuelos en un altar. Él nada más utilizaba un pañuelo rojo y yo siempre lo vi en su bolsillo y nunca lo sacaba. Y si lo sacaba, hay problema. ¿Qué viene pasando ahí? Fui yo, cogí eso, compré una camita de paja, hice algo parecido a ciertas cosas que son puntos muy buenos, alante de mi, de mi offer, que viene siendo esto, puse mi camita, prendí todo, prendí mi vela y todo así, hice mi petición, duré siete días, vamos a decir silicio, siete días dentro de una habitación, sin tener contacto con nadie, inclusive, para yo poder durar esos siete días me hice enfermo en el trabajo. Dije que estaba enfermo, que no podía trabajar. Duré siete días durmiendo ahí, sin salir para afuera. ¿Y llegaste a la comida y eso, no? Sí comía, sí comía. ¿Pero no salía del... Comía, pero no es gran cosa, yo no comía lo que es carne roja, no lo comía, yo comía vegetales, pero vegetales en qué forma, podía comer, vamos a suponer, lechuguita, cositas así, pero hay ciertas cosas que yo no, nada que tenga que ver con cosas rojas comía yo, sí, y ahí me quedé tranquilo ahí, el día que iba a completar los siete días, yo vi una mujer que vino a través de mis sueños y me... estaba en un basén y la mujer me hizo así. Cuando yo fui donde la mujer vi dos alcoiris, alcoiris así, y me dice, cuando yo llego y me mira, me dice, ¿tú sabes quién soy yo? En español. Yo digo, no, me dice, yo soy Aida, huevo. Sí, ya, tú supiste de una vez. Sí, yo chequeé, porque tú supiste de una vez. Me dice, yo soy Aida, huevo. Y me dice, ¿tú quieres ver algo? Digo yo que sí. Me agarró así, me entró para abajo del agua. Fui en profundidad y después me dijo, ¿qué tuviste allá abajo? Dije yo, nada. Digo, exactamente, tú no tienes nada. Yo dije que yo no vi nada y dije, exactamente, tú no tienes nada. Y tú sabes lo que, tú sabes por qué a ti te dio miedo cuando tú estabas bajando para allá abajo. Y yo dije, ¿por qué? Porque así soy yo. Y me dijo, tú me vas a comprar una imagen así para la persona que dice, para alguna persona que a veces dicen que los misterios, los bases no tienen que ver y el Lua me mandó a comprar una imagen así. Ella me mandó a comprar esa imagen. Ella me mandó a comprar esa imagen. Y yo fui, compré la imagen de verdad. Y de ahí, yo me declaré donde yo estaba trabajando. No, porque ya yo trabajaba. Sí, pero ahí te declaras. Ahí me declaré que ya todo el mundo sabía que yo trabajaba. Eso fue en Baní. En Baní. Ya todo el mundo que estaba en esa área mía ya sabían que yo trabajaba. De ahí me levanté y comencé, gente venía, gente venía. ¿Normal? Sí, normal. ¿Tejaste el trabajo secular? No, el trabajo, no, yo seguía trabajando, pero ¿qué viene pasando? Ya yo, yo tuve que dejar eso. Pero ¿y ahora tú trabajas el trabajo secular? No, no, ya yo no hago eso. Yo no hago eso porque era una falta de respeto de mi parte. Tener ni que vergüenza a lo que yo tengo, a lo que me da de comida en mi casa. Y una pregunta, ¿cómo tú caes aquí a Santo Domingo? Yo caigo a Santo Domingo después que yo decido de dejarle de vivir en Baní. Ya yo le dije a la mujer que yo estaba con ella entonces porque ahora mismo no tengo... Tú estabas soltero. Estoy soltero porque tú sabes alguna cosa porque la mujer ya se quiere meter en mi ámbito de trabajo. Y tú tienes que saber que eso es sagrado. Yo puedo vivir con que era mujer pero lo mismo tú tienes que respetarlo. Tú comprendes porque yo te voy a decir algo. Esto, esto después de Dios me ha ayudado. Y yo he pasado momentos críticos y eso siempre me ha dado la mano. Yo puedo vivir con que era mujer. Si usted cree que lo mío tú le vas a faltar de respeto y usted se jodió ahí mismo. Tú comprendes. Hay cosas que yo no voy a decir porque son cosas personales. Son cosas personales. Sí, ahí ya se comenzó a meter con la persona que yo le trabajo y todo eso. Y hay cosas que no me gustaban. Eso es para allá afuera en los ríos. Tú decides venir a vivir a Santo Domingo. Yo decido a vivir. Pero antes de eso cuando yo decido a vivir a Santo Domingo yo vivía con ella. El problema que pasó es porque yo decido a vivir a Santo Domingo porque salían gente lejos cuando llegaban en la capital. Vamos a ver una persona de Puerto Plata venía donde mí. Cliente que yo tengo que tengo cuántos años con ellos. Que ellos venían donde mí. Cuando yo llegaba aquí en la capital ahí que tenían que dar ruedas para llegar para Bani. Y salían gente de muchos sitios donde mí. De acuerdo que llegaban aquí en la capital tenían que dar muchas ruedas para llegar para Bani y yo decidí mejor estar en el centro. Tú dijiste bueno mira ni para aquí ni para allá. Mejor ponerme la capital porque si una persona sale en cualquier sitio viene para acá. Yo no sabía que tú vivías en San Pedro era que tú eras de San Pedro. No, no. Hay muchas personas que siempre siempre me preguntaban eso. No, yo puse en mi cabeza no solamente tú. Sato de San Pedro. No, muchas personas muchas personas han pensado que yo soy de San Pedro. Inclusive yo he ido a trabajar muchas veces más en la romana porque yo tengo una clientela gente que va a ir a negocio cosas que no puedo compartir porque tú sabes que eso es sagrado. Son cosas personales. Sí, cosas personales. Yo tengo clientes sin cliente allá que yo le trabajo en San Pedro siempre las veces que yo he ido me han tratado súper bien que realmente en la romana yo he ido en fiesta donde alias el brujo alias alias el papá cansó sabe que le tengo un respeto grande él tiene un hijo de él que nos lleva muy bien que se llama el brujo Tito. ¿Llega a conocer a Ketty también? No, no llegué a conocer a Ketty. No llegué a conocer a Ketty. No llegué a conocerla. Ok, ya tú estás viviendo aquí. Sí. Sabemos que tú eres un can. ¿En qué momento tú decides con ese linaje espiritual natural que tú traes de ti y pasa a cansó? Oye, yo te voy a decir algo. ¿A Tayovi tuvo que ver? Sí, él conoce. ¿Quién, quién? A Tayovi, el que tú mencionaste. A Tayovi, sí. Él fue el primero. Él quería que yo lo conozco. Sí, él quería que... Le ocupe cansó. Sí, oye lo que pasa. Hay muchas personas que critican mucho a los huganes a Sogüe. Lo cansó, lo critican mucho. Hay una diferencia que yo voy a hablar aquí que yo lo voy a decir porque yo soy una persona que siempre trato de poner eso a la regla para poder despedirnos. Hay mucha diferencia entre un Uga Macuto y un Asogüe. La diferencia es cuando usted es Macuto usted tiene un buen caliente. Si tú tienes de verlo en tu casa tú tienes un buen caliente. Pero cuando tú eres Asogüe ahí se te abre la mente. Usted sabe... Exactamente. Usted sabe el propósito que tú tienes en la tierra. Tú conoces lo que es misterio. Tú conoces lo que es Loa. Pero yo te voy a decir algo. Si tú no has trabajado misterio usted de la nada usted se va a hacer un calzón usted a Asogüe usted no va a saber trabajar. Porque el buen Ugan Asogüe es el que era Macuto. Porque ya tú tienes experiencia tú sabes ahí pero cuando tú te entras en Asogüe hay muchas puertas que se te abren espiritualmente porque ya hay cosas que tú tienes los ojos de ver porque te voy a decir algo nosotros salimos salen en el calzón los domingos. Tú comprendes. Y ahí vamos a suponer cuando tú ves que la persona entra dentro del Jevo hay cosas dentro de ese Jevo que no lo puedo decir aquí hay cosas que tú vas a ver dentro del Jevo que tú nunca viste en tu casa. Hay espíritus que quizás tú nunca conociste nunca viste y ese espíritu viene donde ti a hablar contigo. Cuando la primera vez mi experiencia que yo tuve no le voy a decir ciertas cosas porque tú sabes que esos son secretos y que yo las respeto al cien por ciento y tú sabes que cualquier palabrita que yo pueda decir porque yo juré por eso yo hice un juramento por eso pero hay cosas que yo puedo decir y puedo compartirlo y yo sé que eso no me va a traer ningún tipo de problema. Cuando yo fui a hacer eso ninguno de los espíritus realmente que yo tengo en mi casa no fue en eso que yo yo vi otro tipo de espíritus porque ahí es que tú vas a tener lo que es lo que es una unión espiritual viene en espíritu que quizás tú nunca conociste por eso es que en él cuando van a hacer un casó a esas personas dependiendo porque si casó y todo eso es un proceso pero ya tú vienes siendo asogüe porque tú eras bruja anterior exactamente y eso es un privilegio es un privilegio grande ¿qué viene pasando? cuando yo voy todo eso ya asogüe voy cosas en el jevo que yo nunca veía ahora cuando ya el proceso que se lleva a eso que tú ves que nosotros duramos ciertos días y estoy aprendiendo por eso es que tú ves cuando ellos salen que salimos de esa habitación hay ciertas cosas que ellos enseñan que hablan con nosotros yo sé que tú lo has visto que eso hablamos eso es una forma de comunicación ¿y realmente tú sabes comunicarme? sí, claro nosotros no comunicamos porque que no enseñan que eso no enseñan hay muchas cosas que hay mucha gente que pueden decir que esos son fisticios o que piensan de otra manera pero eso es es algo es un ritmo que puedo decir de la software que es una parte muy bonita porque es una parte muy organizada correcto y se apoyan entre sí y eso sí tienen eso sí tienen si tú tienes un problema no prácticamente yo no ando mucho porque es por eso que yo te dije ahorita que yo soy una persona que yo me resguardo mucho porque yo soy de la persona que si yo llegue a un sitio y yo voy a decir estas cosas que no hay buen meneo yo no sigo andando ahí ¿y tu papá y tu mamá ¿canzó quiénes son? mi mamá cansó Estrella 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 brillante ella misma más cansó Estrella ¿cuál es el nombre de ella? Memena Memena saludos Memena bendiciones Memena es de Vaní ¿verdad? no, no, no ella es de aquí mismo de los acarrizos ok saludos Memena y tu papá hasta yo sí porque es hijo de ella saludos hermano tuve la oportunidad de conocer a ese caballero en mi perro sí exactamente muy bueno ¿qué viene pasando? Memena no Guedá mi mamá cansó de Guedá se me fue Guedá saludos eso iba a traer problemas eso iba a traer problemas sí, sí, sí el problema es que yo nunca le he dicho por su nombre yo siempre le he llamado Estrella Estrella exactamente en el canso porque yo tengo mis preparaciones tú comprendes yo tengo mis preparaciones aparte pero en eso del canso fue ella ella es una persona para mí bien porque ella me ha tratado bien tú me dices que yo yo no camino en fiesta o sea no te he visto exactamente yo no soy una persona que ando mucho en fiesta sí me han invitado yo he ido vamos a suponer de mis hermanos cansó yo voy como el hermano Tito estaba haciendo uno me dijo Santos yo quiero tu presencia Tito vive en Las Vegas ok el cual Tito me dijo yo quiero tú yo te quiero el domingo que voy a hacer la salida yo fui para allá tú hombre eres una persona muy buena y ahí fue pero el lugar en Azogué el mejor lugar en Azogué era un lugar macuto porque tú tienes en tu mano tú sabes tiene el lado de experiencia claro tiene el lado de experiencia porque cuando una persona va a coger una iniciación y tú no has pasado por ningún proceso tú no vas a trabajar por eso es que tú ves hay muchos lugares no es por criticar hay muchos lugares en Azogué que no trabajan tienen el nombre pero no trabajan no trabajan no tienen el chave no puedo decir eso porque tú sabes que cada quien tiene su forma y yo eso me lo reservo para decir si ese es bueno si ese no es bueno pero yo he visto a muchos que que tienen en su mano y no trabajan comprende bueno Santos ya para culminar antes de culminar hay un tema que no podemos dejar pasar ¿cuál? que que fue lo que te incentivó a llevar nuestra religión a la entrevista en las redes sociales eso fue un caso eso fue un caso no no tenemos que saberlo porque yo te voy a decir ahora ¿y en qué en qué año tú iniciaste? ¿por qué tú lo decidiste? porque por ejemplo yo yo estoy aquí pero detrás de eso hay una historia claro a mí fue un espíritu que me mandó a hacer eso ok mira ahí tiene que ver mucho la Virgen de la Alta Gracia la Virgen de la Alta Gracia porque una vez yo me hice un sueño con ella y ella me dijo a un canal de YouTube eh yo no lo vi como puedo usar al otro mundo porque yo no usaba a eso de que de YouTube nada de eso ¿qué era mi opinión? en mi canal de YouTube ahí los otros días yo como comencé como en el como en el 2019 2019 pero no yo tenía yo tenía mi canal pero yo no subía contenido porque yo tenía un un como te digo yo puse santireligiones un nombre no primero yo puse escúzame primero yo puse de que santos hablamos yo puse y yo creé una cuenta de Google que es la misma cuenta que yo tengo en YouTube pero que yo lo utilizaba para mi teléfono que no era contenido ¿qué viene pasando? yo te dije que hace muy que yo tuve una revelación con la virgen de la alta gracia que me hizo un sueño pero un sueño que me dio ah un canal de YouTube en el 2019 sí pero ya yo tenía todo lo mío tú lo abres y lo dejas ahí y lo dejo ahí pero yo no no le di como amor a eso tú sabes tú sabes por qué yo hice el canal de YouTube por la cosa que me sucedió con el brujo por el charlatán por el charlatán que yo le estaba demostrando a muchas personas yo hacía live que esto de la brujería hay muchas cosas que hay personas que quieren pisotear al otro por no tener un conocimiento al yo tener conocimiento y vi que él quería como jugar con mi mente yo quería traer eso mismo para que no le jugaran en la mente a otras personas yo te voy a decir algo Giovanni una persona que vean los videos que ven los videos míos es difícil que un brujo le engañe sí es difícil que un brujo le engañe tú sabes por qué porque yo he hablado de muchas cosas de muchos trucos que puede utilizar un brujo tú comprendes y por eso porque yo decidí y aún así la gente se vea que engañar claro mira ahí yo comencé a hacer contenido comencé a hacer live tú tienes que ver los live que yo hacía antes y los de ahora son cosas muy diferentes ahí comenzaron los bullying los bullying mucha gente decían santo no me mira muchacho yo no sé por qué tú estás haciendo esos videos tú sales muy feo en esos videos tú no eres que los otros sí me decían eso eso me hacía sentir mal a los primeros porque yo no sabía nada de eso ahí yo conocí un amigo mío que le hice en Virgilio de allá en Estados Unidos por vía del canal yo lo conocí él me llama y me dice pero ven acá vale ¿por qué tú no subes videos? le digo yo ay no vale yo estoy yo estoy desanimado de eso porque hay mucha gente tirándome diciéndome cosas y va y me dice no no la gráfica no importa lo que importa es la palabra sí ahí yo dije vamos a ver le dice no mira aquí te seguimos mucha gente y aquí siempre nosotros miramos tu video y a nosotros no nos importa la forma que tú apareces ahí yo comencé tu primera entrevista ¿en qué año tú decides hacerla? oye mi primera entrevista ¿que tú decides hacerla a otra persona? a otra persona fue en ese mismo año todo fue rápido todo fue un transcurso rápido todo fue rápido en el mismo 2020 yo hice una entrevista a una persona que la primera entrevista que yo hice yo tuve que borrarlo ¿de YouTube? sí tuve que borrarlo porque esa persona eh hacías cosas comenzó bien pero después terminó mal tú sabes algo Giovanni yo te voy a decir algo a veces yo entrevisto a una persona cualquiera de las cosas que hace esa persona el cliente a mí que me llama a mí el cliente me llama y si vamos a suponer yo entrevisto a una persona yo siempre se lo digo también yo siempre lo digo aquí por la cámara cuando yo hago un live si tengo tres faltas a esa persona si es que me lo se me llama la persona yo lo llamo y le enseño las pruebas y yo le hablo le digo mira yo te hice una entrevista pero que viene pasando mira tel persona tel persona tel persona y le enseño la prueba y voy a tener que borrar tu video ajá hablando de ya que tu dices que este cliente ¿verdad? eh empezó o sea este ungan empezó a hacer cosas malas en tu canal de YouTube eh y tu automáticamente le enseñas la prueba le enseñé la prueba y enseñándole la prueba tu agarras el pan y lo bajas del canal si el tiene tres faltas sí, sí pero yo yo hablo con ellos primero y le enseño la prueba ok porque yo te voy a decir algo Giovanni yo he tenido muchas entrevistas que yo hice antes que ya tú no lo vas a ver en mi canal de YouTube y no te critican los brujos porque a mí me acaban a mí no me critican porque es que yo le enseño la prueba pero yo enseñándose la me acaban sí, sí pero yo no lo hago así Giovanni porque yo te voy a decir algo mira si un cliente a mí me llama una gente me llama y dice mira tú entrevistaste a un brujo que me robó automáticamente yo le exijo pruebas ¿como cuánto como cuánto un gane tu entrevistado que ha engañado a los clientes? que yo he entrevistado yo he borrado como seis 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 videos pero y en los personales privados esos brujos no te amenazan hay algunos que me amenazan hay algunos que me amenazan sí, claro que sí hay algunos que me han llamado y dicen yo sé dónde tú vives yo te voy a agarrar pero tú vienes pasando ¿qué viene pasando? yo no le paro a eso tú comprendes porque diablo y diablo no se comen porque diablo y diablo somos calientes dos diablos no pueden tener la misma habitación no, y además usted faltó usted que está robando claro, el problema es que la persona no ve en eso Giovanni eso eres tú que lo ve así hay personas que están haciéndolo mal y tú lo llamas y te quieren comer y tú enseñándole la prueba yo lo que hice normalmente yo lo que hago no lo digo por mal porque hay muchos que yo he entrevistado tal vez no sé pero por ahora puede haber alguna persona pero yo le pido por prueba porque si tú me dices a mí que este brujo te estafó tú me tienes que enseñar una prueba de enseñarme el dinero que usted le mandó o lo que sea usted tiene que mandarme algo para yo poder saber con base para yo poder hablar con ese brujo porque yo no puedo llamar a un brujo y decirle mira que tú estás haciendo esto y esto no yo hago con la persona mándame todo ahí yo voy le digo le mando los mensajes todos los mensajes que yo he visto y ahí lo hago lo hago normalmente pero como quiera a veces hay algunos que quieren cogerlo personal lo cogen personal pero siempre siempre yo he manejado eso a la perfección a la perfección y también yo he tenido muchos problemas con con brujos por cliente que viene pasando a veces hay personas pero los brujos la mayoría yo no los conozco si no hay personas que a veces te llaman pidiéndote información exactamente y esas personas te llaman te preguntan ah mira que yo final que acepté el brujo y este brujo me dijo que iba a ser esto o si no ellos no te dicen así ellos dicen un amigo mío o una amiga mía fuente del sitio le están pidiendo de ti pero son ellos mismos si ellos mismos si eso es así y tal vez en ese momento yo veo que no es así yo digo no eso yo no lo sé así pero a veces hay personas que yo veo también que aunque yo le digo que no es así ellos caen en el gancho y después que ellos me dicen ay ya le santo si yo hubiera escuchado de ti pero a veces esos brujos así a veces me llaman y me dicen mira yo te voy a decir algo tú estás haciendo algo mal porque tú estás tú estás haciendo que yo no le lleve el pan a mi familia si me han y me han dado duro si yo voy a estar tranquilo porque no no es que yo es que si tú lo vas a borrar también tú tienes que hablar con el brujo en privado pero que yo hablo con ellos yo hablo con ellos yo le explico el problema es mira lo que pasa yo no es por nada el problema es que a veces yo veo porque yo te voy a decir algo nosotros estamos en las redes yo puedo subir un video y tú tal vez no te interesa pero un día tú ves uno igualmente yo tú puedes subir un contenido tú hablando yo puedo verlo también porque eso no es nada pero porque estamos en lo mismo y hay que yo si tengo que ver tu contenido yo lo digo claro claro hay una entrevista que tú hiciste como en el 2019 fue no recuerdo bien qué data fue y yo me la tiré entera no me la vergüenza decirlo no eso es lo que ellos ellos no porque yo aprendo exactamente eso es ironía dígate yo tengo seguidores yo no puedo ver tu contenido como alguna gente que a veces yo voy a su casa a hacerle una entrevista y me dicen ah no que yo no he visto los videos tuyos y como que me llaman pero yo no le digo nada yo no le digo nada mira la química que hay aquí si una química muy sana porque tú crees porque tú crees o estamos en lo mismo aparte de eso yo he consumido lo tuyo claro claro yo lo he consumido en qué sentido hay una entrevista que tú hiciste de un tipo que espero en Dios que no sea ese que engañó a la gente donde tú él dijo como que él fue abajo el agua ah sí 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 ese es uno de ellos no 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 ah ok hay que contar que no vamos a decir aquí de marzo esa fue una de tus entrevistas la primera y yo me la tiré fue épica fue épica esa fue la que te abrió tu carta por todo sí me abrió mucha puerta verdad esa entrevista de ese hombre a mí me la mandaron Giovanni mira esa entrevista a este muchacho y yo dije oh pero mira el chave está fluyendo sí 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 y yo me la tiré y oye eso que cuando yo comencé a hacer la entrevista y yo no lo hice así fue mucha persona que me dijeron santo a una entrevista a la entrevista a la entrevista y eso así pero que viene pasando a veces uno encuentra muchos problemas y como yo y también lo que yo te voy a decir también porque el problema es que a veces hay muchas personas sabes que a veces yo te veo que a veces tú tienes problemas vas a comer un brujo y tú subes las redes sociales yo no hago eso porque yo no lo hago el problema es que a veces uno va en la casa de la persona y hay una amistad que uno aunque uno no lo conoce pero cuando tú vayas esa gente te trata bien sí pero oye oye lo que sucede conmigo por ejemplo yo te expongo cuando tú me expones por ejemplo todos los zunganes que tú has visto que Giovanni sube a las redes sociales es porque ellos hicieron un en vivo previo sí sí pero yo te voy a decir algo sí Giovanni pero yo te voy a decir algo también a veces hay que aprender a ignorar a veces hay que aprender a ignorar porque cuando tú ignoras a una persona eso es lo peor porque una gente ahora mismo puede venir y decir que santo es malo que santo no sirve que santo es lo otro y sin embargo puede ser mentira o puede ser esa misma persona que lo hace pero cuando uno a veces ignora a la persona eso es lo más grande que es el mundo lo más grande sí el silencio sí mi hermano vamos a concluir si querés decir otra cosa santo hay un tema que no me puedo oír sin preguntarte que es un tema del momento sí tú hiciste Record Guinea en qué sentido digo Record Guinea como le hiciste una entrevista el día y al otro día le editaste ¿qué sucedió ahí? eso es algo prácticamente es algo que yo realmente no pensé que iba a hacer ese impacto pero que viene pasando yo falté en esa entrevista porque yo te voy a decir una entrevista normal porque uno le puede hacer cualquier pregunta a una persona porque tú eres dueño de la pregunta no de la respuesta claro yo le hice una pregunta a él y él me respondió pero yo hice una falta yo tuve una falta de mi parte ¿cuál fue la falta? la falta de mi parte porque tú sabes que yo prácticamente yo no hago no uso mi plataforma para controversia como de otro brujo faltándose el respeto a Elías yo lo respeto mucho porque realmente yo fui para su casa para mí es tremendo ser humano aunque tú tengas tu diferencia con él para mí y el tremendo ser humano independiente de lo que sea a él yo lo respeto mucho y te voy a decir por qué ¿tú sabes por qué? porque lo respeto y le doy el valor que tal vez yo no se lo dé a cualquiera porque Elías tiene algo que yo evito si él tiene algo contigo te lo deja saber no hay algo peor que un enemigo oculto pero oye oye lo bueno de Elías oye lo bueno de él no me gusta no, no, no pero yo te voy a decir algo tremendo ser humano yo fui para ella para su casa él me dio la oportunidad oye me dio la oportunidad me trató súper bien excelente él me trató súper bien tremenda persona para mí porque yo he dicho hablando del FAO el FAO que yo hice fue que al él decir ciertas palabras sobre Dory Tantó y tú viste en la misma entrevista yo dije que Dory es una persona que yo respeto mucho porque es una persona yo te voy a decir yo fui para la Romana a hacer un trabajo y Dory me dijo a mí que su casa era mi casa una persona sin conocerme nada más porque me vio en las redes sociales sin embargo yo era mi primera viendo para la Romana wow te sentiste protegido me sentí protegido sentí que tenía alguien porque yo voy a hacer un trabajo a una persona que yo no conozco puedo decir si yo tengo algún problema donde yo voy a correr pero por lo menos tengo un backup Dory, Dory Tai yo puedo llamar a Dory porque ella me dice cualquiera cosa santo llámame me dio fuerza aunque la persona que yo fui para su casa esa persona me trató uff increíblemente me trató bien yo duré como cuatro días trabajando allá esa persona me trató súper bien súper bien que no puedo hablar mal de lo que yo fui a hacer esa persona me trató bien pero lo que viene pasando la cuestión no es que porque yo conozco a Dory lo que pasó fue yo lo llamé a él primero yo lo llamé a él porque él es una persona que tú lo tiras ahora mismo y te coge el teléfono de una vez él me coge el teléfono dime mi hermano santo digo yo mira mi hermano yo quisiera que tú me dieras la oportunidad de hacerte otra entrevista porque hay un problema hay un fallo de mi parte porque tú le eh acusado tú dijiste par de palabras de una persona pero yo no te pedí por las pruebas tú comprendes como si fuera que yo te digo que tú cogiste un pan tú cogiste un pan pero tú no me enseñaste la prueba de nada tú comprendes yo hice un pavo tú estás diciendo que cogió eso pero hablando sin ningún sí pero yo no yo no le pedí por prueba pero entonces ¿por qué tú decides editarlo? yo decido editarlo porque al él decirme que él no iba no iba a dar para atrás que él no iba a dar más entrevistas él me lo dijo sí porque Elía es heavy Elía es bacano ¿sabes por qué yo digo que Elía es mucho bacano? porque Elía es uno de las personas que si tiene que decirte algo te lo dice en la cara mira lo que hizo Elía en mi propia entrevista me dijo que hay ciertas personas que yo entrevisto que hacen barabasadas me lo dijo en la cara no lo dijo detrás de mí tú comprendes y eso se le respeta a la gente así porque las personas así es mejor tú tenerlo al lado porque la persona la persona así mira eso es algo increíble y ¿qué viene pasando? al él decirme que no iba a dar para atrás y fue una entrevista mira porque ese hombre tiene ese don de comunicación ese hombre tiene un don de comunicación y él dijo muchas cosas que tenían peso tenían valor dije yo no dame editar la parte donde él arremete contra cierta persona o sea que tú tuviste prácticamente que borrar la entrevista no 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 la borré yo la edité porque YouTube tiene una parte que tú puedes editar la entrevista yo lo que hice en el mismo YouTube yo la edité la entrevista yo saqué nada más los pedazos de Dory los pedazos de Dory ok que así no pudiste perder tiempo ni perder todo no perder todo exactamente santo mi hermano yo sé quiero que tú de tus redes sociales primeramente todas tus redes sociales todas 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 bueno mira tienen que tener mucha cuenta familia con respecto a Facebook yo tengo un solo Facebook y se llama Santos y Religiones así mismo mi nombre en Facebook es Papo Santos que viene pasando ah escúzame te pido disculpas en esa parte porque no sabía como te llamaba en Facebook y quise etiquetarte y lo que te etiqueté en como Santos y Religiones no pero está bien está bien también y yo le dije cuando me tiraron pero Giovanni tú estás diciendo el nombre de él yo le dije no como quiera estoy dando el nombre comercial y la gente lo va a buscar por ahí claro claro el problema es ese nombre yo Papo Santos eso por el día del canal pero realmente yo me llamo de Papito ok sí pero que viene pasando en las redes tienen que tener mucha cuenta déme esperar que eso pase Giovanni ajá no hay problema hay que dejar que pase porque aquí es un lío es un lío y oye eso que hoy hoy está bien tú sabes por qué porque aquí hay una bulla de Kitty Pony ya tú sabes vamos a darle qué viene pasando en las redes sociales tienen que cuidarse mucho cuando yo fui en Facebook yo tenía como tres o cuatro Santos y Religiones en Facebook ¿en serio? sí ya yo tenía en TikTok también había Santos y Religiones en TikTok ¿no son tuyos? ahora son míos porque pero muestra las reales muestra las reales vamos a suponer mira ahora ahora mismo no porque ya yo hablé con la persona porque la persona daba un número y yo lo llamé y por eso yo tuvieron que borrar las cuentas como y con todo y eso tú vas a ver algo yo tengo una foto déjame buscarlo tú me enseñe mira bueno ahora parece nada más nada más es real nada más parece real ahora sí Santos y Religiones ahora parece real miren el real ese es real es el TikTok yo trabajo con ella pero si bien si es el porque si ese es real ese es real yo tengo en YouTube Santos y Religiones igual en Facebook igual en en Instagram yo casi Santos y Religiones todo pegado pero prácticamente yo no lo uso no lo uso yo no lo uso bueno bueno el número de contacto yo no lo quería dar porque el problema es yo lo que pasa mi hermano porque yo no lo quería dar pero lo voy a dar porque el problema es que yo tengo y por eso hay muchos clientes que a veces se sienten mal conmigo porque yo le digo a veces a ellos que a veces me tiran no me encuentran es porque yo estoy trabajando porque si yo tuviera de lindo me podían llamar a cualquiera hora me iban a encontrar y hay gente que no saben eso hay gente que si te llaman a cualquiera hora creen que tú tienes tú tienes que responderle obligatoriamente y la cosa no es así mi número de teléfono 829 810 5874 ese es mi número de teléfono bueno mi hermano quiero darte las gracias por esta más una estrevita que me acabo de llevar una sorpresa que no es para menos y oye eso una sorpresa y quedan cosas más que más adelante tal vez podemos compartir más adelante nosotros vamos a compartir porque tengo tengo mucha vivencia con los espíritus marito un millón de gracias no no gracias a ti ahora me falta a mí hacerte la tuya no te me pierdas salúdame los guetorianos mira los guetorianos realmente muchas gracias de Giovanni venir aquí en mi casa a darme esta entrevista o mejor dicho él hacerme esta entrevista que realmente no me lo esperaba tuvo que ser por la controversia de Elía y para continuar como sea la cosa no se habló de Elía no se habló no se habló porque ahí hay dos horas y pico de entrevistas y es de tu vida oye oye eso y faltan cosas más porque yo he vivido muchas cosas con esa misma yo he pasado uff mucho pero pero muchas gracias realmente no fue por la de Elía oye porque fue porque fue porque tú dijiste en el pedazo que me mandaron me mandaron un paquetón que ahí está la nota de bota me dicen tú viste lo que Elía dijo que qué sé yo que me mandan un pedazo porque tú sabes que yo tengo historiado en todos los lados cuando me mandan el pedazo yo le digo a la gente no me manden eso porque yo sé que es lo mismo de Elía la misma vaina de yo vale que el diablo pero lo abro o sea que el curioso lo abro cuando lo abro veo que tú estás diciendo no que a los 13 años yo tuve qué vaina y eso me motivó sí sí no a los 13 años yo me puse mi familia en los hombros bueno manito muchas gracias no te quito más tiempo muchas bendiciones bueno gracias a todos los vegetarianos si tú quieres decir algo aquí dilo no familia lo quiero mucho es lo mismo santo y religiones que esto es lo mismo estamos haciendo el mismo trabajo lo quiero mucho mucho abrazo vengan 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 gracias me siento sumamente emocionado bendiciones se despide este servidor Giovanni Guetto no pe ay